a través del canal. Esto es una sesión de la clase de comunicación intercultural. Estamos pues haciendo un conversatorio muy interesante, ¿no? Que, como dice Ceci, es muy necesario para la carrera de arte y patrimonio cultural. Y bueno, presento a nombre de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México de la carrera de arte y patrimonio cultural, pues les doy la bienvenida a todas las estudiantes, a todos los estudiantes que están aquí presentes y también de manera especial a la profesora Cecilia Iglesias, profesora investigadora de la UACM, del área de arte y patrimonio, que nos acompañó y que nos ayudó y que ha estado siempre al pendiente de todo este proceso. Le agradezco muchísimo su apoyo. Y especialmente a Paulina Álvarez de Argentina, pues que nos acompaña para esta sesión especial de comunicación intercultural. También a Luis Daniel Ágreda de Bolivia, muchísimas gracias Luis Daniel por acompañarnos. También a Leonardo Palencia de Guatemala, muchísimas gracias. Y pues bueno, para que conozcamos un poquito más de quiénes van a estar acá, les voy a leer rápidamente una breve semblanza de cada persona que está colaborando aquí. Y posteriormente vamos a iniciar primero con Paulina Álvarez, posteriormente con Luis Ágreda y finalmente con Leonardo. Perdón. Bueno, Paulina Álvarez, ella es licenciada en Antropología por la Universidad Nacional de La Plata en 2000, ella creció en el año 2000, y en su formación combinó sus inquietudes por el trabajo de campo arqueológico con la anterior antropológica, la investigación bioantropológica, especialmente la antropología forense. Entre 2002 y 2014 complementó su formación con múltiples cursos de posgrado sin inserción en un trayecto educativo formal. En 2018 obtuvo el grado de maestra en Comunicación y Política por la UAM, Xochimilco, tomando como caso el estudio de hallazgo de Argentina de tres momias infantiles interpretadas como víctimas entre, perdón, sacrificiales de un ritual estatal incaico. En su tesis reflexionó sobre el vínculo entre arqueología y poder, tal y como se expresa en la producción de imágenes y narrativas oficiales sobre el pasado remoto y la función exhibitoria. Y bueno, actualmente Paulina está en el doctorado en Humanidades, también en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, y bueno, aquí está proponiendo profundizar la indagación en la relación arqueología-exhibición-poder a partir del análisis de narrativas en imágenes sobre el sacrificio humano prehispánico en México. Así que bueno, Paulina tiene varias dotes, conoce bastante bien a Argentina y ya se empieza a imbuir más en el tema de México, entonces tiene mucho que compartirnos. Entonces, vamos a, si quieres, a presentarte, Paulina, para que tú inicies y posteriormente voy presentando a cada uno conforme vaya participando. Hola, buenas tardes. Un gusto estar acá con ustedes y agradezco profundamente la invitación. Después de unos trayectos académicos míos de tesis y becas y todo eso, yo diez años ejercí la docencia, fui profa, así que esto me trae de alguna manera un recuerdo de mis tiempos de profa. Y como profa me puse a pensar, después de leer el texto, o releer el texto de Claudio Briones, que es la excusa que nos convoca, cómo podría poner en diálogo ese texto y algunos aspectos o partes, sobre todo de mi tesis de maestría, para que eso que parece tan abstracto ahí, en ese desarrollo teórico, pueda pensarse a partir de un caso práctico. Y eso es lo que voy a intentar hacer. Cómo estas nociones relacionadas que nos trae Claudio Briones, por las cuales hay unos instrumentos de gobierno, sobre todo en lo que hace a las políticas culturales de los estados, hay algunas cuestiones económicas, ella trae algunos aspectos del neoliberalismo, que algunos llaman neoliberalismo multicultural. Los pueblos indígenas se entrelazan en determinadas trayectorias históricas, entonces parecería que la historia, algunos lugares en particular, tiene muchísimo que ver con las formas que la relación entre los pueblos indígenas y los estados toman. Entonces, también es muy interesante, porque nos trae una idea de cartografía, de mapas, de mapear. Los mapas pueden verse a escalas diferentes, más de cerca, más de lejos, pero hay ahí una manera que nos trae el espacio y se suma a esta idea de historia. Todo eso para entender las políticas indígenas. Perdón, aquí tenemos un micrófono abierto. Ya, listo. Y una, sobre todo una noción que fue nodal, fue central para mí en la elaboración de mi tesis de maestría, no sé cuánto será ahora para mi tesis de doctorado, que es la de formación de alteridad. Tanto la formación nacional de alteridad, que en parte nos habla, que es la de Briones, como la formación provincial de alteridad, más localizada, más regional. Parto, entonces, de algo que ustedes ya vienen leyendo, que tiene que ver con esta idea de la blancura argentina. Leyeron de dónde, en parte, de dónde sale esta idea de la blancura argentina. Han visto también algunas críticas sobre eso. En este caso, yo quiero particularizar o mostrar otras caras de este mismo proceso de formación de alteridad a partir de la patrimonialización de un hallazgo arqueológico, que fueron los niños del Yuyayaco en Argentina. Antes, y como punto de partida, para saber más o menos cómo era simbólicamente el espacio donde sucede este hallazgo, querría compartir con ustedes un pedacito de un video de un programa de televisión argentina, donde lo que se está discutiendo es la violencia policial en un barrio popular de la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, vinculada a acusaciones de narcotráfico dentro de ese barrio popular. Ustedes van a escuchar un nombre, que es Cachiatore, que fue el gobernador militar de la ciudad de Buenos Aires en la última dictadura militar que emprendió una política de limpieza o blanqueamiento del espacio público de Buenos Aires de una manera muy, muy violenta. Entonces, recuerden, cuando escuchen ese nombre, Cachiatore, se están refiriendo a eso. Ahora a ver si puedo compartir el video del que les estoy hablando. Avísenme, ¿se está viendo? Sí, ya. Es muy cortito, un minuto y un poquitito más. Ahí le doy el play. A ver, Norma, por favor, buenas noches. Normita, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo te va, Norma? Buenas noches. Yo me quiero ir a la época de Cachiatore, porque esto me recuerda mucho. Estos días es una cosa que el hecho de que estemos rodeados de la forma que estamos me recuerda a Cachiatore. Éramos 46 familias y todavía éramos perseguidos en el 83. ¿Vos sos inmigrante? Yo soy una de las personas de las 46 familias. ¿Cuál es tu origen? Yo, salteña. Ah, no, pero sos salteña. Pensé que eras de otro país, perdón. Un país de mi trofe. Sí, sos de la fundadora. Gracias a Dios y por alguna razón soy argentina. Resistieron, eh. Por favor. ¿Por qué dije, gracias a Dios? Y porque se olvidan de que nosotros los argentinos somos colla. ¿Cómo, cómo? Sí, porque no, no es que, acá está bien, hubo muchos inmigrantes y hoy no, la Argentina no sé quiénes somos argentinos, pero nosotros los salteños, los jujeños, de alguna manera, los tucumanos, somos marginados por muchos que dicen, ¿Ustedes de qué después país son? ¿Se olvidaron cómo eran los argentinos? Éramos indios, éramos colla. Somos colla, colla. Esta cara mía y los mapuches que estuvieron ahí, acampando muchos días, son ese rostro, somos argentinos. Argentinos en serio. Es cierto. Muy en serio, eh. Te escucho. Entonces, yo recuerdo esta época. Los barrios populares los abrieron. Bien. Ahí ese, ese fragmento de video. Me interesaba traérselos porque ese video nos trae una geografía. Aparece la palabra salteño. Salta. Salta es un estado, una provincia de Argentina. Que ya les voy a mostrar por dónde queda. Pero aparecen muchas categorías de identidad. Inmigrante, salteño, colla, indio. Hay nociones que se refieren a grupos supuestamente identitarios. También, ahí está evidentemente racializado. Nos hablan de un rostro. ¿Qué rostro es? Vos sos inmigrante, le dice el conductor ese blanco de la ciudad de Buenos Aires. Perdón, pensé que eras extranjera. No, gracias a Dios soy argentina, dice la señora. Gracias a Dios. ¿Por qué? Gracias a Dios. ¿Quiénes son los inmigrantes de los países limítrofes o los inmigrantes esos a los que se refirió hace muy poco tiempo el presidente de la nación diciendo que los argentinos bajamos de los barcos? ¿Cuáles inmigrantes? ¿Dónde empieza la argentinidad? Con los collas y los mapuches. Con los inmigrantes, esos otros que bajan de los barcos. Tenemos entonces, y ahí viene, voy a volver a compartir pantalla, perdón. Voy a tener que volver bastante las imágenes, ya les estoy adelantando algunas cosas. Este es el mapa de Argentina, ahí está ubicada la ciudad de Buenos Aires, aquí, la capital de la nación argentina. Aquí está ubicada la ciudad de Salta, que es la capital del estado, la provincia de Salta. Muy pequeñito, ahí en rojo, puse un triangulito que marca el lugar donde está el volcán Yuyayaco, que es el lugar donde se realizó el hallazgo arqueológico al que me voy a referir más adelante. Y no está en el mapa, pero en la base de ese triangulito hay un pueblito muy pequeño, que es el más cercano al volcán, que se llama Tolar Grande. Cercano, son 200 kilómetros, y en el medio no hay nada, ya van a ver las imágenes. Entonces, piensen en esta cartografía, una capital nacional, una capital provincial, y un lugar pequeñísimo. Y ahora vamos a ponerle un poco de imagen a ese lugar. Acá tenemos, son imágenes tomadas de portales turísticos, así que también piensen en la producción de imágenes con una finalidad. Esta es la imagen de Buenos Aires que se proyecta al mundo, la avenida 9 de Julio, la más ancha del mundo, dicen, un obelisco. El obelisco, igual al de Washington. Eso es Buenos Aires. Vamos a pasar ahora a Salta. Esa es la iglesia de San Francisco, a dos cuadras de la plaza central, a dos cuadras de la catedral. Un paisaje, vamos viendo, transformándose, ¿no? Bastante diferente. Acá tenemos el Yuyayaco, el volcán que aparece con el límite con Chile, en el medio de la nada. Y acá, Tólar Grande, el pueblito más cercano. Piensen, traten de imaginar qué explicación podrían darle a ese contraste entre las imágenes, ¿no? Yo creo que si se ponen a pensar cómo podríamos describir la diferencia entre esos lugares, aparecería pronto una palabrita, que es la palabra modernidad. Y también podríamos empezar a pensar que si viajáramos desde Buenos Aires hasta Tólar Grande, mientras vamos moviéndonos en el espacio, nos vamos moviendo también en el tiempo. Vamos viajando hacia el pasado. Buenos Aires, la capital nacional moderna del Estado Nacional. Salta con una impronta colonial, ya nos fuimos un poco al pasado, pero no del todo, y después nos vamos hacia Tólar Grande y hacia este paisaje, que es lo que imaginamos como lo que estaba ya desde antes, desde antes que llegaron los españoles, lo prehispánico. Es muy difícil imaginar quiénes podrían habitar este paisaje, ¿no? Pero, de alguna manera, ahí aparece, para imaginarlo, la arqueología como discurso sobre ese pasado, y aparecen también los museos que dotan de imagen y de sentido a esto, ¿no? Entonces, hay un señor que se llama Johannes Fabian, que él habla de la antropología como producción de una operación que se llama alocronía. Y consiste en que esos que son objetos de la antropología, esas otras culturas de la nación, las vemos como si habitaran en el pasado, como si no compartieran este tiempo con nosotros, como si no fueran nuestros contemporáneos, como si no fueran los mismos poderes los que nos ponen de un lado u otro en un proceso de producción cultural, cuyos beneficios económicos siempre son repartidos desigualmente, ¿no? Pero para empezar a pensar entonces el rol de la arqueología en esa producción de desigualdad y de temporalidades distintas para distintas personas, quiero irme hacia el hallazgo. Año 1999, esta es la portada del periódico del día que se hizo público, el hallazgo en la cima del volcán, y ahí tenemos a Johan Reinhardt, un arqueólogo norteamericano, estadounidense, gringo, para decirlo más precisamente, posando en la cima del volcán, otra vez ven ese paisaje ahí totalmente despoblado, desolado, con dos bultos que son los cuerpos de dos niñas, de dos niños envueltos con unos textiles artesanales, ¿no? Entonces ahí ven cuando el pasado reaparece intacto, arqueólogos de Estados Unidos distribuyeron esta foto tomada semanas atrás en Salta. Son las momes mejor conservadas, incaicas, todas. En mi tesis de maestría, la primera fractura en la producción de alteridad que analicé tenía que ver con este señor del norte global, que llega a Salta, al sur global, con dinero de la National Geographic, para producir unas imágenes racializadas de un espacio subalternizado, ¿no? Eso aparece ahí. Ahora no voy a tomar eso, pero también sería posible pensar para México. ¿Cuánta arqueología en México le han hecho extranjeros del norte global? ¿Y cuánto de las imágenes que esos arqueólogos y arqueólogas extranjeros han producido sobre México son consumidas también en el norte global? ¿Qué espacio nos queda para nuestros saberes locales? Eso es todo un capítulo interesante, pero que ahora no voy a abordar. Lo interesante es que en este momento, en Argentina no había movimientos indígenas con reconocimiento legal. Hacía muy poquito tiempo, recuérdense, estamos en el año 1999, Hacía muy poquito tiempo se había reformado la Constitución Argentina por sugerencias, la década de los pueblos indígenas y todos estos instrumentos legales internacionales de la UNESCO, etcétera, etcétera, la década. Entonces Argentina había adaptado su Constitución, había reconocido la preexistencia de los pueblos indígenas. De a poquito, cada provincia o cada estado iba organizando sus propias constituciones, que son sus instrumentos legales, para pautar la relación legal con sus pueblos indígenas. En Salta no había ningún grupo que se reconociera como un grupo. Predominaba la identificación con lo criollo, que sería un equivalente a lo que acá se entiende como mestizo. No el criollo en la noción mexicana, pero sí la idea de lo mestizo, más próximo a lo indígena, que en Argentina se representa con la imagen de los gauchos. Pero con todos estos instrumentos legales, y desde Bolivia, que tenía el movimiento cocalero que se hacía cada vez más fuerte, y lo indígena adquiría otra presencia, venían y se iban abriendo espacios para las identidades indígenas y la lucha en términos de políticas identitarias. Entonces, podemos pensar que la idea de la museificación de este hallazgo es simultánea, sincrónica, con la formación de un movimiento indígena, sobre todo en Salta. Y en muchos aspectos se tocan, y tienen muchísimo que ver. Lo que me interesa es que en principio eso fue muy problemático, hubo conflictos, se organizaron movimientos, amenazaron con un levantamiento de los pueblos collas, de toda la provincia, si esos cuerpos no eran devueltos. Una gran conflictividad que en un momento se congeló, quedó absolutamente neutralizada. Y la muestra del museo, y ahí viene la interpelación a la comunicación intercultural y al trabajo en los museos y en políticas culturales, terminó representando de alguna manera, siendo producto y a la vez reproduciendo, la formación regional de alteridad. En esa formación, lo primero que llama la atención y que aparece de modo interesante, es lo inca. Pero primero, acá les muestro, esta es una de las fachadas del museo, ven hacia arriba, en las ventanas, parte de los ajuares que acompañaban a los cuerpos de los niños modificados, abajo la entrada, bastante disimulada, acá hay unos detalles, una de las puertas del museo, su cartelito ahí, Museo de Arqueología de Altamontaña, esa es una estatuilla de oro, con toda su decoración. Y aquí, por último, está el logo. Este es el logo del museo, que es un museo público, pero provincial, no nacional. Y el logo que toma, fíjense el dibujito, es el logo que está en este, es el diseño de este textil, que es un textil incaico, identificado con las tejedoras del emperador del imperio incaico, que estaba sobre el hombro de una de las momias, la adolescente, un cuerpo femenino, marcado entonces con el poder del estado inca. Lo inca, de golpe, aparece como una posibilidad de identificación del estado. El estado provincial, en este caso, toma un símbolo del estado incaico, si ustedes ven, es una barra horizontal con dos puntitos. Eso está representando la estructura del estado incaico, en el que ya vamos a profundizar. Pero bueno, lo inca, como una primera categoría, ¿de dónde sale lo inca? ¿Y quién se identifica con eso? Es interesante que antes de esta identificación del estado con lo incaico, en la época de la independencia argentina, en 1813, había habido una identificación previa con lo argentino. Piensen, la bandera argentina tiene un sol en el centro. Ese sol es Inti, la deidad solar peruana. Y hay varias estrofas del himno nacional argentino que después, más tarde, fueron quitadas, en las que se habla de que esta nación que se levanta, la nación argentina, que es capaz de vencer al león, los españoles, lo hacen reavivando la fuerza de las tumbas de los incas, que ven de golpe en los nuevos hijos de la patria todo aquel antiguo esplendor. Así casi literalmente. Pero claro, quien encarna esa potencia de aquellos incas dice el himno, son los ciudadanos de Buenos Aires. Aquí hay un fragmento, no sé si lo están viendo. Se conmueven del inca las tumbas y en sus huesos reviva el ardor, lo que ve renovado a sus hijos de la patria y la antiguo esplendor. Pero en realidad es Buenos Aires quien se pone al frente de todos esos pueblos. Entonces, Buenos Aires se apropiaba de lo incaico. Aquí ya no. En este mapa vemos claro, a qué estado no le gustaría identificarse con un antiguo imperio que abarcaba todo ese territorio. desde Colombia hasta Chile, pasando por todo el sector noroeste de la Argentina. El imperio más grande de la antigüedad americana. Aparece entonces primero una palabra y ahí volvemos a lo que hablaba esta señora. Esta señora dijo los argentinos éramos collas, éramos indios. ¿Qué significa ser colla? O sea, ya vimos lo inca. Ahora aparece lo colla. Colla y suyo era la porción del sur, esta de aquí que está en el verdecito grisáceo, del sur del imperio incaico. Entonces, los collas eran los habitantes conquistados por la élite incaica cuyo centro era el Cusco. Así se llamaban entonces los súbditos del sur del imperio incaico. Los españoles en toda la época colonial mantuvieron esta denominación. Le siguieron diciendo collas. Y collas es una palabra que hasta hoy se usa a veces despectivamente como marca racializada para las personas que portan las huellas de la descendencia de estos pueblos conquistados profundamente racializados insisto en todo el noroeste argentino. Eh, vos sos colla. Pero también colla es la palabra o la categoría identitaria que muchos pueblos en este proceso de revitalización étnica a partir de principios de los dos miles han tomado para eso. Muchos pueblos que hoy tienen reconocimiento jurídico en el noroeste argentino se reconocen como collas. Entonces tenemos lo inca. En Argentina ningún pueblo se reconoce como inca. No hay incas. Lo inca es una cualidad del poder con la que se identifica el Estado pero no ningún pueblo. Los pueblos son o collas y aquí viene la segunda la segunda categoría. Primero vamos a profundizar entonces en lo colla. El rostro colla de esta mujer. ¿Qué otros rostros collas y cómo la arqueología construye el rostro colla? Y aquí tengo que hacer entrar los rostros de los niños del Yuyayaco. Son este es el niño esta es una folletería del Museo de Arqueología de Alta Montaña. Esta es la doncella y esta es la niña del rayo. Me contaron en mi trabajo de campo en el museo que una reconocida arqueóloga doctora en arqueología le contaba a otra persona que cuando ella se miraba al espejo veía una niña del rayo una doncella a pesar de que ella hablara tres idiomas hubiera hecho su doctorado en Estados Unidos no. Cuando ella se miraba al espejo veía estos rostros. Una niña del rayo así fue cuando abrieron el primer paquete funerario o una doncella. Esos son sus rostros. Al principio de todo el proceso de la patrimonialización ciertos grupos indígenas y todavía hoy se refirieron a estos niños como malcu o semilla y pensaron que el hallazgo y la aparición en ese momento tan particular de la historia era una especie de renacer del pueblo de la locoya de la locoya de nuevamente la idea la noción de la locoya ahí. Arqueóloga y estos cuerpos de estos niños patrimonializados verán que es bastante difícil decirles momias cuando una vez sus rostros se siente difícil decirles momias comparten comparten una misma marca racializada y comparten una espacialidad que ha sido sojuzgada y dominada desde mucho antes de la llegada de los españoles inclusive los incas fueron los primeros conquistadores de los que tenemos registro y a su vez después vinieron los españoles y después vino el estado nacional y el mismo la misma marca racializada y el mismo nombre han tenido continuidad en el tiempo la idea de la locoya y el espejo cómo y de qué manera también eso ha ido variando en el tiempo qué permaneció y qué cambios cuáles fueron los nuevos los otros eso respecto a la categoría identitaria Coyac May, voy bien de tiempo me estoy pasando tú date unos minutos de todos modos ya saben que es una clase larga esperemos que aguanten todo pero pues tú dale no sé si Leonardo o Daniel Luis Daniel tienen algún problema si están por ahí ninguno por mi parte ninguno está todo ok atento entonces tú dale Pau listo me gustaría entonces darle entrada a la otra identidad que aparece en el museo pero que ha sido borrada casi completamente de la formación nacional de alteridad argentina es una de Aguita Calchaqui así se llama ¿no? de Aguita Calchaqui son los pueblos que nunca fueron sometidos primero por los incas los de Aguitas los que vivían más allá del confín de hasta donde llegaba el control incaico y después por los españoles que sin embargo como si dominaron algunos pueblos le siguieron diciendo de Aguitas esta vez a los dominados pero la rebelión incontrolable fue llamada Calchaqui porque hay unos valles no del lado del Yuyayaco en el mapa sino hacia hacia el oriente hay unos valles que se llaman los valles Calchaquíes donde todos estos rebeldes resistieron por más de 100 o 150 años la conquista española cuando finalmente los pudieron vencer los que sobrevivieron fueron trasladados a pie hacia Buenos Aires donde fueron repartidos y vendidos como ciervos como servidumbre una identidad completamente borrada entonces pareciera que lo de Aguita Calchaqui conserva o lo anterior a lo incaico o lo que después supo seguir resistiendo la conquista y en el museo de arqueología de alta montaña hay un cuerpo más en otra sala distinta que es el cuerpo de la que fue llamada la reina del cerro esta momia fue encontrada a principios del siglo XX por unos buscadores de oro en la cima de otro cerro un cerro de los valles Calchaquíes y fue sacada vendida llevada a Buenos Aires usada en hechizos mágicos terminó arrumbada en un depósito hasta que un coleccionista la compró iban a formar un gran museo de arte precolombino en Buenos Aires que nunca se pudo hacer y como no había que hacer con ello este señor coleccionista la donó al museo de arqueología de alta montaña donde le hicieron un lugarcito casi al final del recorre así estaba con sus ajuares y en este estado de conservación cuando la encontraron así está hoy como sigue exhibida en el museo de arqueología de alta montaña como ven bastante diferente está el estado de conservación de ese cuerpo y bastante deteriorado está quiero que se queden con esto en la mente ya como para ir terminando querría leerles un fragmento de mi tesis de maestría donde me refiero a esta diferencia entre entre los niños del yuyayaco y la reina del cerro lo interesante es que el contraste entre los niños del yuyayaco y la reina del cerro condensa de algún modo la historia de los pueblos y su relación con el poder tutelar el poder del estado y del imperio la reina del cerro procedente de tierras calchaquíes fue sacrificada de un modo violento mediante un certero tiro de lanza que le atravesó el pulmón derecho además su antierro fue profanado y su cuerpo llevado a buenos aires igual que los que sobrevivieron el otro exterminio el exterminio colonial hoy se le exhibe apenas cubierta por una tela blanca despojada de sus ropas y ajuares y su cuerpo está completamente deteriorado los niños de Yuyayago en cambio murieron sin violencia mientras dormían tan intacto el volcán los protegió hasta su hallazgo arqueológico la profanación de sus tumbas se ha compensado a través de una nueva consagración en el museo como recinto casi sagrado el estado con su potencia científica y tecnológica es quien ahora los cuida a la vez que se apropia de la magia estatal incaica en la recreación del ritual llamado capacocha así se llamaba el ritual los incas vuelven a ser así ancestros legítimos de la nación collas por un lado y de aguitas calchaquíes por otro del pasado y del presente son a su vez los otros del estado unos tutelados e incorporados como estampa folclórica al repertorio cultural regional y nacional los otros invisibilizados suprimidos de la historia yo me pregunto después de esto cuántas de estas reflexiones podrían pensarse comparativamente en el caso mexicano similar o diferente qué tiene que ver la idea de lo mexica en comparación con lo incaico de qué modo los diversos pueblos del presente también son administrados y gestionadas sus culturas unas traídas al frente y mostradas como imágenes estampas de la nación y otros borrados en la construcción de una idea de nación qué pasa con todas estas culturas que son organizadas en estas formaciones de alteridad siempre muchas culturas pero siempre también jerarquizadas a partir de un proceso surgido en una sola historia que siempre tiene un solo centro la capital cómo hacemos para cuestionar estas narraciones y estas formaciones y qué pasa en el caso mexicano bueno hasta ahí ahí lo lo dejaría disculpen que me extendí demasiado muchísimas gracias Pau bueno creo que de aquí podríamos llevarnos las tres horas sin embargo como lo prometimos vamos a empezar también a explorar otros casos y ahora le voy a pedir a Luis Daniel que sea la siguiente persona que exponga y les voy a platicar un poco más de Luis Daniel Luis Daniel es diseñador de moda boliviano su propuesta como diseñador de autor va desde la mirada introspectiva al universo Bolivia desde la experiencia vivencial y la investigación ha trabajado junto con historiadores museógrafos investigadores autoridades indígenas y artesanos originarios para comunicar y poner en valor la diversidad boliviana a través del indumento actualmente trabaja ejecutando proyectos de rescate de saberes artesanales originarios en poblaciones del oriente boliviano con talleres de formación co-creación y coproducción para mantener y transmitir sus conocimientos asimismo incentivando la posibilidad de responder a los requerimientos de las artes aplicadas y las distintas aristas del diseño dando segundos espacios a la producción artesanal les comento nuevamente que pueden hacer sus comentarios en el chat para que podamos estar atentos de sus preguntas o de las dudas o de las quejas que tengan respecto a las ponencias que tenemos aquí con nuestra invitada y nuestros invitados entonces Luis Daniel adelante bueno buenas noches a todos gracias May por la invitación este gracias por este espacio que desde lo académico nos hace plantearnos muchas cosas de alguna u otra manera siempre estoy ligado a lo académico pese a que a mi formación es técnica media en cuestión de diseño de moda pero como propuesta de diseño de autor me he ido construyendo a través de esto de esa revisión introspectiva al universo Bolivia para hacer la propuesta les voy a compartir un pequeño corto que es del último trabajo voy a contar la historia del trabajo de lo que hacemos de atrás para adelante y sobre eso yo ya les voy contando de qué se trata el trabajo y bueno cómo hay algo de interés respecto a lo que estamos hablando esta noche ahora de dos segundos estoy buscando el corto no sé por qué no puedo poner el corto ahora sí se ve la pantalla sí ya ya El 2020 nos dio la oportunidad de redefinir los procesos. Entre ellos, el de poder examinar nuestra identidad, el tejido y sus procesos colaborativos, explorando hasta el último rincón de nuestro territorio. Santo Corazón, como la última misión jesuita, era desconocida para nosotros hasta que mi amigo Alejandro de los Ríos nos pone en contexto y nos cuenta que en esta comunidad existía una tejedora que seguía manteniendo vivo el saber ancestral. Fue así el primer acercamiento con la señora Reina Cayú. Le fui enviando hilos para que ella pueda hacer unas piezas de tejido para que éstas se puedan adaptar al indumento. El reto fue hacer que éstas queden de la mejor forma posible. Mientras la colección daba sus primeros frutos, mi interés por conocer Santo Corazón y a la señora Reina crecía cada vez más. Es así que el sentido de colaboración y la amistad hace que nosotros formemos un equipo y nos aventuremos a conocer la comunidad de Santo Corazón. Hicimos un recorrido de 400 kilómetros en carretera hasta llegar a las faldas del Valle de Tucavaca. Luego hicimos un recorrido por el valle en un camino de 150 kilómetros bordeando el Valle de Sunsa hasta llegar a Santo Corazón. Nuestro primer encuentro con la población fue desde la esencia misma de las misiones, una misa. A partir de ahí se involucran las autoridades del Cabildo y ellos convocan a la población para poner en conocimiento. Una vez presentados nos fuimos a conocer a la señora Reina. Fue lindo ver cómo ella se emocionó al ver los tejidos aplicados en indumento. Y de alguna otra manera noté cómo para ella cerró la idea de cómo había este trabajo colaborativo entre el diseño y su producción textil, porque para ella su producción solo se limitaba a hacer hamacas o a hacer bolsos, mientras que ahora pudo verlo en otro espacio que tal vez en algún momento no creyó verlo. Buenas tardes amigos, yo soy, yo me llamo Rainer Lacayu, de Zoron, mis padres eran de acá nomás, ¿no ves? Ellos ya no viven acá, soy la única, digamos, de mi, de la familia que somos, soy la única que estoy acá. Todos los demás se han ido y es así no la vida. Nosotros acá estamos, digamos, en un lugar que de verdad cuesta a veces conseguirse las cosas. No hay tarda, digamos, si uno quiere traerse las cosas tarda, ¿por qué? Porque no es fácil traerlo, ustedes lo han visto, ya más o menos está el camino, pero más antes eran tres, cuatro días en el camino para poder salir y traerse sus necesidades para trabajar. Conocimos a más artesanas, algunas ya no ejercen el trabajo y otras por falta de demanda es que no han podido continuar. Ahí notamos el peligro que corre este saber ancestral. Había que desmontar el algodón, tener un tanto ya de desmontar, a extenderlo. Hacíamos así, un montón de copos que le decíamos. De ahí golpearon. Ya cuando estaba ya todo, ya listo para este, nos poníamos ya a hilar. Cuando yo tenía unos 12 años, mi madre me enseñó a hilar con el algodón. Hacíamos hamacas. Yo hilaba y hacía las hamacas así, pero de esos tejiditos, ¿no ves? No tejido a telar. Hay otro tipo de tejido así en palo, así en unas estacas, ¿sí? Ella lo hacía y de ahí lo tejía. Bonito así lo sacaba, hermosas las hamacas. Las monjas nos dieron hilo. Se urdía la hamaca y en una semana lo sacaban los muchachos. La monja nos pagaba el trabajo. Yo tejo manteles, cubrecamas, centros de mesa, juegos de tapete, como lo han visto también, trajecitos, digamos, de shortcitos y blusas tejidas a crochet, las hamacas, las alforjas, las fajas y bolsones también tejidas a telar. Mi mamá aprendió de su mamá también de ella. Ella hilaba, hacía hamacas todo, pero de manos de ella, ¿no ves? Yo también sabía hacer hamacas de hilo, hilado. Bonito, sale uno lo teñe con la tinta, ¿no ves ahí tinta para teñir? Teníamos en rojo, azul, verde, amarillo, o si no de los palos de los árboles también sacábamos para hervir y teñir el hilo. Entendemos que una tejedora que mantenga vivo el conocimiento del tejido en telar vertical inmediatamente se vuelve una oportunidad para crear no solo prendas y mezclas de textiles nobles que representen la herencia histórica, sino la oportunidad de mantener nuestros lazos identitarios dentro de un territorio productivo que resuelve su evolución desde la creatividad, valorando su propio contexto. Lo interesante de descubrir Bolivia es que siempre te sorprende la cantidad de tradiciones y riquezas culturales que se pueden mantener vivas, conservándolas, adaptándolas y transmitiéndolas. ¡Suscríbete al canal! El señor jueves a la entrega a la tinta, ¿no ves ahí tinta para ti? ¡Suscríbete al canal! y y bueno esto es el último trabajo que hicimos hacer a finales del año pasado y se lo presentó este año en mayo venimos trabajando desde con un equipo interdisciplinario en la búsqueda de la conservación de los saberes ancestrales artesanales que se encuentran en esta misma situación que el de la señora reina en la población de santo corazón en este trabajo lo hicimos en lo hicimos lo autogestionamos lo autofinanciamos y esto detonó en el poder empezar a hacer talleres de formación con creación y coproducción con poblaciones de la chiquitanía de bolivia paulina nos estaba comentando cuando nos ubicó en el mapa de esta zona del colla suyo de lo colla y que también forma parte bolivia entonces nos contó de esa parte de la bolivia visibilizada yo pertenezco al otro lado al lado más oriental a las tierras bajas de bolivia donde este que casi no es muy conocida a nivel internacional y que no está en el imaginario colectivo pero que tiene todas estas estas culturas muy ricas y que este hoy en día desde un gobierno plur y multi que se reconoce desde lo plurinacional este estas esta parte del país está en esa búsqueda de poder conservar lo identitario las raíces y estas poblaciones que son culturas vivas y lo lindo de todo esto fue que algo que detonó la experiencia con la señora reina fue que después de que ella vio los los vestidos ornamentados con las piezas que tejió en su telar fue que ella empezó a decirme yo puedo trabajar con mi hija que es costurera y podemos hacer unas piezas de esta manera y podemos hacer de esta otra manera y de ahí este me dice ahí puedo trabajar con el carpintero de acá del mismo pueblo que él puede hacer como unas reposeras y utilizar el tejido entonces eso le la incentivo la motivo y eso a nosotros también nos dio este no nos hizo prender el foco de que es tal vez es necesario para la conservación en un mundo contemporáneo que posiblemente no está consumiendo productos netamente artesanales sino este agarrar y buscar los vínculos o dar las herramientas para poder responder a otros requerimientos como fue conmigo en mi caso con la moda por ahí con otras aristas del diseño y las artes aplicadas actualmente estamos trabajando en un proyecto con una población misional las misiones de chiquitos y las misiones de mojos son este si no me equivoco en latinoamérica las dos los dos únicos conjuntos misionales que se conservan actualmente no porque hay misiones en argentinas hay en paraguay pero la mayoría son rino ruina y la mayoría de estas poblaciones misionales este siguen conservando este la ese ese mestizaje no de la fe católica colonizadora con las misiones y y todos los usos y costumbres de estas poblaciones originarias no entonces el recorrer estas poblaciones es hacer un viaje en el tiempo y poder ver cultura viva estamos ejecutando un proyecto en la población de santana de velasco población misional de no más de 900 habitantes donde se encontraban con una tejedora activa y esta señora tiene 79 años y la hace la señora maría y ella había transmitido a ocho mujeres más el conocimiento pero desde hace cuatro años entre cuatro y diez años estas ocho señoras dejaron de tejer por la falta de este consumo no de su producción artesanal entonces empezamos a trabajar en un proyecto hicimos el trabajo de campo hicimos las entradas necesarias porque también la búsqueda en esto que yo les comentaba de un equipo interdisciplinario es como ponemos en contexto las poblaciones las culturas con todos los elementos posibles a través del rescate de la de las de los conocimientos ancestrales no o de la producción artesanal entonces eso ya no nos empezó empezamos a manejar de cómo íbamos a emplazar un proyecto para poder recuperar estas ocho tejedoras entonces en esa búsqueda fue que este también encontramos que había una necesidad de de poder construir estos proyectos con las poblaciones porque era muy posible que lo que nosotros creíamos que podía ser la solución para estas poblaciones para la recuperación y la conservación de estos conocimientos tal vez no funcionen porque porque igual no deja de ser como esa visión colonizadora no de que hay yo tengo la solución y deben hacer esto además porque ya habían otros proyectos que habían fracasado en estas poblaciones porque iban bajo ciertos moldes no este tienen que hacer esto y todos van a pintar de esta manera y van a aumentar de esta otra manera y todo lo entonces en esa búsqueda en hemos trabajado a la cabeza de esta señora la señora maría para incentivar el recuperar estas ocho tejedoras el proyecto se emplazó para recuperar estas ocho tejedoras junto con la señora nueve y como resultado indirecto poder conseguir que se transmita el conocimiento entonces otra cosa es estar en campo cuando empezamos los primeros el primer día de taller porque los talleres fueron cinco semanas en el primer día de taller estuvimos con las ocho personas y al día siguiente aparecieron 13 personas más que querían aprender entonces se adelantó un resultado y tuvimos que ya en el trabajo y todo sobre la marcha tuvimos que este trabajar un proyecto donde no era sólo recuperar sino también transmitir conocimiento a la parte se trabajó con un equipo interdisciplinario porque lo que estábamos buscando era que primero de atrás para adelante sin perder la esencia de la de esta producción artesanal buscamos cómo hacer un dispositivo portátil para que ellas puedan tejer porque estas señoras como pudieron ver en el vídeo casi todas las poblaciones de chiquitanas las señoras se hacen como un quincho como una una chocita y entierran este entierran sus telares y trabajan ahí entonces necesitan un espacio físico para poder tejer entonces nosotros hicimos al revés porque igual lo que buscábamos eran tejer piezas pequeñas que se puedan adaptar en no sólo en indumentos sino en otras piezas porque la idea era también buscar la forma de este volver a hacer su marca santa ana de artesanas y que puedan tener productos artesanales más comerciales que están que necesitan responder a una necesidad de un público en la ciudad que quiere consumir este tipo de producto entonces llevamos como un prototipo de telar este portátil pequeño y ellas empezaron a transformarlo y empezaron a darle las propias características según sus necesidades y lo interesante de esto no fue que ya sólo se enfocaron a hacer a trabajar en el dispositivo y hacer piezas pequeñas sino que eso las motivó a que querían en algún momento llegar al telar grande y este poder este volver a tejer las hamacas y todo lo demás las que no no sabían nada que estaban aprendiendo entonces hace una semana terminamos de hacer los talleres de formación ahora estamos en la segunda etapa porque se tiene que comunicar dentro de todo lo que hemos buscado este de cerrar todas las aristas del proyecto está el hecho de que ya tenemos como cuatro lugares de ventas de artesanías este no sólo en la ciudad de santa cruz porque mi ciudad es santa cruz sino también en la paz y en cochabamba que es parte del eje central de bolivia y también ya van a salir los productos de estas señoras que son productos artesanales como bolsitos carteritas y todo lo demás y aparte las señoras van a empezar a trabajar con otras aristas del diseño diseñadores industriales porque nosotros estamos comunicando y poniendo en conocimiento que estas señoras están con las capacidades de responder a estos trabajos colaborativos dentro de los talleres se hizo la se hizo la se trabajó también un módulo de costos para que ellas sepan cuánto vale realmente su trabajo y sepan cuánto cobrar este que es muy 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 necesario porque la aparición de este de desde desde los intermediarios siempre es bien complicado para las poblaciones originarias porque porque siempre son los que se llaman la mejor parte de sin haber tejido un momento no entonces hemos tratado de cubrir todo lo necesario la muestra y el lanzamiento de todo el proyecto y los resultados en enero del año que viene el dos mil dieciocho donde ahí vamos a mostrar todos los resultados que han dado el haber trabajado colaborativamente también con otras con otras áreas del diseño la búsqueda de la marca como proyecto en esta en esta transformación constante que tenemos no es que las artesanas se queden trabajando sólo para los daniel agreda como como marca de diseño autor y que hace ropa sino que ni que dependan de un proyecto sino que ellas puedan responder a todas las necesidades porque la marca también está en constante cambio al querer conocer más de las culturas y también hemos identificado otras poblaciones con estas mismas situaciones entonces el hecho de tratar de generar una 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 volver a recuperar su asociación de artesanas el hecho de generarles una marca como artesanas y de que ellas ya puedan empezar a generar sus propios productos artesanales para tener venta dentro de su población como en espacios en la ciudad y también abrir las posibilidades a otras interpretaciones a otros segundos espacios donde se pueda trabajar con su producción artesanal entonces básicamente es creo que he venido a contarles qué es lo que hago pero dentro de lo que es lo que estamos haciendo como equipo es una búsqueda de conservación de patrimonio y especialmente en este lado en este lado de esta bolivia no visible que tanto lo necesita hoy en día porque coyunturalmente nos encontramos en un momento político muy álgido y este y con una colonización este es muy interesante del lado occidental de bolivia entonces este lo identitario corre riesgo de perderse porque hay una alienación no hay una colonización que se está dando de una manera terrible por por muchas cosas entonces yo nuevamente estoy muy agradecido por el espacio may y por por poder compartir un poco de lo que se hace entiendo que este todo este trabajo se tenía que detonar en base a un a un texto que me pareció muy interesante y que paulina pudo dar unos ejemplos muy muy específicos y que y que y que nos traen no a la reflexión pero yo trato de buscar la reflexión desde mi trabajo y lo que hago así que muchísimas gracias muchísimas gracias luis daniel y bueno de hecho esa es la intención no conocer cómo se dan desde distintas perspectivas el tema de las disputas por el patrimonio no el caso argentino el caso boliviano el caso de guatemala el caso de méxico son muy distintos y una de las intenciones era que vayan conociendo también cuáles son las situaciones y las circunstancias que se están viviendo pues en la región no una de las problemáticas que tenemos en méxico es precisamente nuestro alejamiento de centroamérica de sudamérica no les he contado tanto a paulina como a leonardo que generalmente en la educación en méxico pues no conocemos qué es lo que está pasando y a mí me interesaba que las estudiantes los estudiantes de arte patrimonio pues tuvieran este contacto con otro tipo de procesos no estamos ya muy acostumbrados a méxico no con estos pequeños contactos que tenemos con bolivia a ver una bolivia desde cierta perspectiva sin embargo bueno tú estás trabajando con procesos muy específicos textiles donde incluso pues se generan estas disputas no por ejemplo esto que tú comentas de oriente occidente pero bueno para no detenerme más en los comentarios porque estos van a venir después porque acá ya están escribiendo también les invitamos a las personas que nos están siguiendo pues que sigan comentando a los estudiantes las estudiantes de arte patrimonio pues que aquí dejen por acá sus comentarios y ahora vamos un poquito acá con el país vecino de méxico vamos con guatemala y tengo el placer de ahora presentarles a leonardo palencia y vamos a ver otra perspectiva también muy particular y bueno leonardo estudió la licenciatura en antropología en la escuela de historia de la universidad de san carlos de guatemala actualmente se encuentra trabajando en su tesis de grado sobre museos en el siglo 21 procesos de virtualización y redefinición de los museos virtuales y desde el 2018 es el encargado del laboratorio de museo de historia natural víctor salvador de león toledo en la ciudad de quetzaltenango guatemala y bueno leonardo fue muy modesto en presentarse pero es un gran experto en la historia de guatemala y yo he recibido grandes lecciones sobre todo el proceso histórico entonces bueno leonardo conoce bastante bien su país y bueno cuando gustes iniciar leonardo y también tú me vas diciendo en qué momento empezamos con la presentación perfecto gracias may bueno buenas noches para todas y todos la verdad es un gusto poder estar el día de hoy acá compartiendo un poco de las diferentes experiencias de que hemos vivido cada uno de nosotros verdad es bastante interesante pues ya como vimos el caso de paulina el caso de luis pues yo ahorita los voy a pues contextualizar un poco en un caso bastante particular que en los últimos meses pues ha hecho bastante ruido dentro de la comunidad académica acá en guatemala verdad may si podemos comenzar a presentar el tema que yo escogí para este pequeño conversatorio lleva por nombre controversia en torno al traslado al dintel número 3 y el trono número 1 del sitio arqueológico de piedras negras en guatemala el día de hoy dentro del calendario de cholquí nos encontramos en el día de hoy en la jubca es el día 11 red y el día cat es un día bastante peculiar porque es este día que nos une a todos como comunidad verdad y que mejor que celebrar este este conversatorio en este día cat para poder compartir las diferentes experiencias dentro del calendario de cuenta larga nos encontramos en el día 13 batún 0 catún 9 tun 0 win 4 king que es digamos el la cuenta larga que se cuenta desde los orígenes de la civilización maya y me pareció perteniente poderlo colocar porque estas fechas digamos van a ir apareciendo en bastantes representaciones en los diferentes monumentos que vamos a ir viendo verdad para comenzar déjenme sí pasemos por favor déjenme ubicarles un poquito donde se encuentra la ciudad de piedras negras se encuentra en el municipio de la libertad en el departamento del petén en específico se encuentra en la riviera del río sumacinta que como vemos este río es el que sirve de frontera entre méxico y guatemala y la ciudad de piedras negras se encuentra digamos sobre este delta verdad del lado guatemalteco se encuentra piedras negras y del lado mexicano pues vamos a encontrar la ciudad de yachilán que como vamos a ver a lo largo de de todo el periodo clásico van a ser dos ciudades que se van a encontrar confrontadas a lo largo de la historia verdad algo muy particular que me gustaría mencionarles también es que el petén eh visto desde el imaginario guatemalteco podemos decir que es la frontera más lejana verdad hay muchos eh muchas personas guatemaltecas que no conocen el petén por la cuestión digamos de la cuestión digamos de lejanía verdad eh hasta los años setenta era visto como uno de los lugares más lejanos y eh a partir digamos de de este periodo de los años setenta va a empezar un movimiento por eh colonizar nuevamente las tierras del petén verdad va a haber un intento estatal por eh llevar colonias eh digamos de de poblaciones de otras zonas eh de del país hacia la zona de petén el petén como vemos pues eh pertenece digamos dentro de la clasificación arqueológica a las tierras bajas que es digamos eh esta este sector que está más allá de las tierras montañosas de la parte central de Guatemala y que va hacia eh la península de Yucatán como tal ¿Verdad? Eh en los años eh los primeros registros que tenemos de la ciudad de piedras negras provienen de los eh de los años veinte de los primeros eh 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 proyectos arqueológicos para trabajar en la ciudad de piedras negras eh este proyecto eh de los años treinta va a estar eh eh liderado por la la Universidad de Pensilvania y eh va a dar la oportunidad para que grandes profesionales como eh la arquitecta Tatiana Proscorya puedan viajar puedan viajar al sitio de piedras negras y puedan realizar sus investigaciones eh en este sitio. Es de esta manera que sabemos que el nombre de piedras negras no es el que corresponde a la ciudad eh su nombre maya es eh que quiere decir eh puerta o gran entrada ¿Verdad? Y hace referencia digamos a a este lugar privilegiado que tenía la ciudad en el afluente del río Sumacinta como tal ¿Verdad? Eh pasemos a la siguiente May por favor. El la primera imagen que les voy a mostrar es el dintel número tres de piedras negras. Este dintel eh está fechado para el año setecientos cuarenta y nueve después de Cristo y hace referencia al gobernante número cuatro de una dinastía que vamos a ver más adelante que es una dinastía de doce gobernantes y eh en este dintel eh si bien eh digamos podemos ver en la parte de arriba el dintel original y en la parte de abajo eh un dibujo eh un dibujo realizado por eh Becker eh vamos a ver digamos que el mismo se encuentra bastante ya eh 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 erosionado por por el tiempo ¿Verdad? Eh algo que es muy peculiar digamos eh eh de expresar en esto ¿Verdad? Es que al momento del descubrimiento de este dintel en los años treinta en mil novecientos treinta y dos no se sabía que era la escritura maya ¿Verdad? Aún ahí eh no eh digamos los epigrafistas no habían eh podido revelar cuáles eran los secretos de los jeroglíficos mayas como tal ¿Verdad? El día de hoy ya eh digamos varios años después sabemos que el nombre de este gobernante eh era Itzam Khan Ak II el el la ceremonia o digamos o la escena que se encuentra representada es eh una celebración en homenaje al a los veinte años de de reinado de de la ciudad de Yokip y lo que vamos a ver es eh 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 una corte bastante peculiar que eh eh nos hace referencia digamos a a todos los vasajales o a digamos a todas las comunidades o todas las ciudades que eh pertenecían o se encontraban en la bajo la influencia de ese momento de la ciudad de Piedras Negras ¿Verdad? Eh podemos ver digamos en la parte de abajo eh sentado a todos los vasajales que son como los señores o señorillos de cada uno de los eh de las ciudades y en la en la parte digamos digamos frontal del de la parte central tres personajes parados que uno de ellos sí se puede leer digamos en los glipos que era el ahau de la ciudad de Yaxchilán eh algo que es muy importante digamos en 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 este dintel es que es la composición que que vamos a ver ¿Verdad? Tenemos una imagen central luego vamos a tener digamos eh estas bandas glíticas que nos van a contar la historia de 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 este momento pero que también van a dar una legitimidad al rey que en ese momento está presentando a sus hijos dentro digamos de de esta corte política como tal ¿Verdad? El siguiente Mike que vamos a poder observar es el trono número uno de Piedras Negras. Este trono también fue digamos encontrado en las excavaciones de los años treinta y eh 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 y corresponde al eh y corresponde al eh y corresponde al eh este trono es bastante peculiar también porque digamos la mayoría de tronos que han sido encontrados eh en estos sitios arqueológicos eh eh fueron realizados en madera o en algún otro material que por sus condiciones pues fueron perecederos ¿Verdad? En este caso tenemos que es un eh un trono realizado de piedra caliza y lo que vamos a poder observar es en la parte central eh vamos a tener un un mascarón eh de wits que los wits como sabemos es eh un una deidad del inframundo un monstruo si lo queremos ver así de la tierra y de este monstruo vamos a ver que de sus ojos eh emergen dos personajes que están asociados con el linaje de este señor ¿Verdad? De ahí toda la la parte digamos de del del sentadero y la parte de las del de las patas del 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 trono eh eh representan glifos que nos cuentan la historia de la creación de la ciudad de Yoquip así como digamos de del de ostentar el cargo el señor que actualmente se estaba sentando en en este trono ¿Verdad? Les presento estos dos piezas que digamos fueron encontradas en este trono ¿Verdad? en los años treinta como les comenté por por la Universidad de Pensilvania y eh fueron restauradas en en ese momento digamos bajo las lógicas y las condiciones que eh la Universidad de Pensilvania consideró lo mejor ¿Verdad? En los años cuarenta fueron depositados en en el actual MUNA en el el Museo Nacional de 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 Antropología y Arqueología que se encontraba y se encuentra actualmente en la finca eh la Aurora en la ciudad de Guatemala. desde esa época de esa época de los años cuarenta hasta la actualidad eh los dos monumentos nunca fueron eh retirados de de esta institución ¿Verdad? Y algo que es bastante interesante es pues que digamos eh el trono se encontraba dentro de uno una de las salas que da hacia un patio y pues eh siempre estuvo como en en condiciones de de un resguardo que podría ser eh un poco digamos eh eh no adecuado para el resguardo de este de este de este monumento ¿Verdad? Eh pasemos a la siguiente imagen May y les voy a mostrar ahora eh la estela número veinticuatro del sitio arqueológico El Naranjo. Eh esta estela la pongo como referencia porque eh en los años setenta va a haber eh un requerimiento una una solicitud por parte del Museo Metropolitano de Nueva York, el MED, donde eh le notifican a Guatemala que ellos tenían en su poder esta estela. y que la misma estela y que la misma estela pertenecía bueno este fragmento de la estela porque como vamos a ver eh la parte digamos basal de la estela se encuentra en el sitio eh arqueológico el Naranjo y la estela había aparecido dentro de las bodegas del MED ¿Verdad? El MED eh le informa a Guatemala se hacen las gestiones eh para notificarle a Guatemala pues de de este bien eh patrimonial pero se establece que el MED va a ser el encargado del resguardo de esta pieza ¿Verdad? Para que no eh porque en ese momento pues el el museo lo que indica es que no tenía las posibilidades del resguardo que podía dar el MED ¿Verdad? Eh es algo bastante curioso porque digamos eh el el objeto se encuentra desde los años setenta en en el MED de Nueva York y eh nunca ha habido digamos un intento por repatriarlo hacia hacia Guatemala ¿Verdad? Eh algo muy interesante digamos eh les planteo primero estos estos tres eh objetos para contextualizar digamos eh el el debate y la situación que se dio en los últimos meses en el mes de julio de de este año el presidente Alejandro Yamatey aparece en una conferencia de prensa indicando que había conversado con personas del MED para la realización de un una exposición eh una exposición eh temporal donde se presentaría la estela número veinticuatro de naranjo que ya se encuentra en el MED el lindel número tres y el trono número uno de la ciudad de piedras negras el presidente en ese momento eh que hace digamos el anuncio lo lo realiza en un tono como que fuera un gran logro el exportar estas piezas ¿Verdad? Porque indica ¿Verdad? Que incluso había hablado con el con el rey Felipe de España para ver de qué manera se podía realizar se podía realizar después una exposición temporal en el Museo del Prado y empezar de esta manera digamos como a desde su perspectiva a movilizar o a activar el patrimonio fuera de las fuera del país de Guatemala ¿Verdad? Eh a partir de de esto vamos a ver que surge una serie de controversias que se van a ver involucrados varios sectores y varios grupos eh que van a empezar digamos a eh cuestionar el proceso con el que se dio eh la adjudicación de los préstamos del vintel número tres y del trono número uno de piedras negras pasemos a la siguiente por favor Mike el veintitrés de agosto aparecen redes sociales del del Ministerio de Cultura y Deportes eh la noticia digamos de 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 los traslados ¿Verdad? En un inicio lo que lo que el Ministerio eh comenta es que eh las piezas van en calidad de préstamo para que primero sean restauradas segundo eh este proceso de restauración va a llevar un año que está contemplado desde el dos de septiembre dos mil veinte hasta el treinta de octubre de dos mil veinte perdón del dos mil veintiuno hasta el treinta de octubre de dos mil veintidós y posteriormente a eso va a pasar a formar parte de una colección temporal que va a estar habilitado durante dos años que lleva por nombre vida de los dioses divinidad en el arte maya. El digamos el digamos a partir de esto es que varios grupos eh por ejemplo eh la escuela de historia se hace eh pues hace un comunicado primero porque nunca hubo una notificación previa digamos a la realización de de del desmontaje de las piezas eh la el veintio ocho no el veinticinco de de agosto se presenta eh la diputada Petrona Mejía quien es eh la la presidenta del de la comisión de la comisión de pueblos indígenas al museo con con los representantes de la escuela de historia con los representantes digamos del área de arqueología representantes de pueblos indígenas para revisar digamos el el estado en el que se encontraban estos objetos ¿verdad? como ustedes logran ver en las imágenes ya se había desmontado el el trono de de piedras negras ya el dintel ya se encontraba tirado en el suelo con estas eh eh sábanos o estas colchas digamos ahí embalado de una mala calidad como si lo podemos como lo podemos ver también con con cartón con papel film solo únicamente enrollado y eh la diputada en ese momento inicia digamos un un debate y un cuestionamiento al director del del museo para que le pueda proporcionar la papelería el director se excusa eh empieza a indicar que pues es bastante difícil conseguir la papelería porque se encuentra en diferentes oficinas pero que eh lo que le informa es que el MET eh asegura que va a ser el encargado de cubrir todos los costos ¿verdad? incluyendo el transporte las pólizas de cada uno de los eh de los monolitos que como sabemos pues estas pólizas pueden llegar a hacer hasta de uno un millón de dólares millón y medio de dólares y eh así también eh pagar el gasto digamos de la comisión encargada que va a llevar eh estos eh eh objetos hacia Nueva York ¿verdad? eh ellos el esto es el el veinticinco de agosto ¿verdad? para el veintiocho de agosto sale la primera noticia de prensa eh digamos donde se denuncia eh el eh más que nada el el atropello digamos de no manejar las cosas de un sentido un tanto transparente ¿verdad? porque siempre se ha dicho ¿verdad? que porque existe digamos esta cuestión de no tener la papelería se le solicitaron los dictámenes para saber digamos el estado de conservación que se encontraba porque como yo les había mencionado pues digamos en los años eh treinta finales de los treinta cuarenta se hicieron digamos estas restauraciones al al trono por ejemplo se le pusieron unas varillas de 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 metal tiene digamos eh eh tiene una cuestión ahí de 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 cemento entonces es un una restauración que se hace en este momento que es digamos bastante eh eh inadecuada ¿verdad? pero que durante tantos años pues había mantenido las dos piezas en 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 exposición dentro del museo ¿verdad? eh eh digamos para el dos de septiembre eh nuevamente se presenta la comisión hacia el museo eh lamentablemente los objetos ya habían salido del país sin dar eh ninguna explicación eh sin nunca cumplir el requerimiento que se le había solicitado por parte de los diputados por parte digamos de la asociación de preservación de patrimonio eh por estos grupos académicos de la escuela de historia y todo lo demás ellos decidieron pues eh cumplir con con lo que se había dicho y sacarlos del país el ministerio de cultura eh lo que eh se excusó fue indicando que eh en tierra guatemalteca no contábamos primero con eh el equipo para poder realizar la restauración ni eh los estudios o los conocimientos en el personal guatemalteco para poder realizar esta restauración ¿verdad? entonces ellos legitimaron a partir digamos de 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 esto ¿verdad? que era necesario sacar los objetos de Guatemala acá no es donde empiezan digamos eh eh los reclamos ¿verdad? porque eh estos dos objetos se encuentran eh incluidos dentro de una lista patrimonial de setenta y dos obras que es el el acuerdo eh gubernativo setecientos veintiuno dos mil tres donde digamos se prohíbe que estos objetos salgan del país ¿verdad? por obvias razones digamos eh existe esta lista de setenta y dos objetos que es digamos el requerimiento a partir digamos de todos los procesos que se dan en los años setenta, ochenta y noventas eh extractivistas que vemos que los sitios arqueológicos van a ser saqueados para eh llenar estas grandes bodegas o estos museos eh eh siempre han tenido digamos eh el renombre para poder presentar estas colecciones como tal ¿verdad? entonces vamos a ver que esta ley eh lo que va a establecer este acuerdo perdón lo que va a establecer es que estas setenta y dos obras no pueden salir y es a partir del caso de una eh mascarilla que proviene de la costa azul del sitio arqueológico de la democracia que fue robada en un inicio de del museo comunal donde se encontraba después fue recuperada por por el gobierno pero lo que hizo fue realizar una reproducción mandarla al museo mandarla al museo de la democracia y ellos quedarse con 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 la original dentro del museo ¿verdad? eh misteriosamente y sin que nadie lo supiera esta máscara eh de piedra sale del país hacia Bélgica y se encuentra actualmente en una exposición allá entonces vamos a ver que empiezan a haber una serie de incumplimientos de incumplimientos por parte del 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 estado guatemalteco con tal de promocionar y dar a conocer eh el patrimonio pero vamos a ver que va a ser desde la visión del estado como tal ¿verdad? porque nunca se consultaron a los pueblos nunca se consultaron a los grupos de profesionales nunca se hizo digamos eh una consulta para saber cuáles eran lo de los mejores términos para llevar a cabo la restauración ¿verdad? eh la siguiente por favor Mike aquí como podemos ver para el 26 de septiembre el presidente Alejandro Llamatey ya se encontraba en el museo eh metropolitano de Nueva York eh y ya digamos ya las piezas ya habían viajado hacia allá algo que también se cuestionó mucho eh es que el el equipo que acompañó digamos a las piezas no es un equipo técnico como tal no es un equipo que estuviera viendo digamos eh el resguardo de los objetos ¿verdad? sino más bien fue digamos un equipo burocrático que pertenece al ministerio como tal entonces eh algo que se cuestiona también mucho es eso ¿verdad? al final de cuentas es un viaje pagado con todos los gastos pagados para el presidente para el ministro y para sus eh pues eh las personas que los acompañan como tal ¿verdad? eh para ir eh digamos contextualizando un poco eh la región también eh eh Ruth Van Eker eh tiene una tesis bastante interesante que habla digamos eh después de la caída de estas ciudades ¿verdad? del del clásico eh que ocurre con las poblaciones ¿verdad? como les comentaba eh los eh el 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 dintel como vemos que está bastante erosionado pero también tiene muestras digamos de las caídas ¿verdad? porque intencionalmente cuando un un una ciudad eh del calibre como era yo aquí caía pues obviamente digamos eh había un intento por borrar la memoria de los eh de los de los antiguos gobernantes como tal ¿verdad? ¿verdad? entonces digamos existía también esta lógica de el momento de caer las ciudades ¿qué pasaba? ¿verdad? la tesis de Ruth Van Eker establece que eh estas comunidades lo que hicieron fue que se fueron desplazando a las zonas montañosas ¿verdad? y que eh fueron aglutinándose en otros grupos culturales como son los quequichís los quequichís al día de hoy eh forman un grupo bastante interesante dentro de la cartografía eh de Guatemala ya como lo mencionaba Paulina también porque es un grupo digamos que se identifica primero como quequichí los podemos encontrar ubicados en la región de Alta Verapaz eh en la región de Izabal en la región del Petén y también en la región de Belice entonces vamos a ver que el grupo eh circunda entre Guatemala y Belice pero que no se identifica digamos eh eh primero como ningún nivel diseño ni como guatemalteco sino más bien con quequichí ¿verdad? porque obviamente pues como sabemos existen todas estas redes de familia eh que van a irnos demostrando estas cuestiones de linaje de territorio y todo lo demás y Ruth Van Eker establece a partir de eh de unas genealogías a partir de los de apellidos de familias quequíes como digamos eh estos apellidos de provenientes del clásico que se encontraban en Chol van a ir migrando hacia el quequichí. como tal ¿verdad? La siguiente por favor Mike. Vamos a ver acá eh digamos ya contextualizándolo al grupo ¿verdad? Eh quequichí como tal eh esta eh estas dos fotografías que a mí me parecen bastante interesante el en los últimos eh en las últimas semanas el sector del estor y Zabal ha tenido eh digamos un despertar bastante violento digamos eh una una cuestión eh en torno a la la mina eh de níquel eh de origen eh de origen eh ruso y vamos a ver digamos que los pueblos quequichí están organizados para que la mina no continúe en operaciones ¿verdad? Es una mina que como sabemos se encuentra ubicado en el lago Petén eh perdón en el lago Izabal y eh lo que lo que quiere hacer es pues extraer el níquel ¿verdad? eh en los en los en las últimas semanas el territorio se ha eh 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 militarizado vemos aquí a las fuerzas policiales vemos eh que digamos para una marcha o para un bloqueo han mandado hasta doscientas patrullas para digamos intimidar a las personas eh han habido ataques violentos ha habido criminalización de algunos líderes que se han encontrado digamos en resistencia en 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 el en el story Zabal y lo que vamos a ver digamos es una lógica que contrasta con todo lo que hemos visto ¿verdad? Por un lado tenemos digamos a al Ministerio de Cultura eh enalteciendo este este pasado histórico de los mayas pero por el otro lado tenemos digamos a este mismo eh eh a este mismo estado represor eh eh violentando digamos las eh las eh las marchas violentando digamos eh las resistencias pacíficas pacíficas que han que cabe mencionar eso ¿verdad? Que son resistencias pacíficas que se encuentran digamos eh en en esta parte de Izabal ¿verdad? Entonces ahí es donde podemos ver digamos que al final de cuentas el store eh perdón el estado dentro de su de su lógica eh colonialista va a a a buscar digamos este pasado mítico para venderlo o para ponerlo en en la pantalla internacional pero cuando se toca digamos eh estos estas cuestiones que son estas cuestiones que son más de derechos económicos eh más de gobernabilidad de soberanía eh su respuesta va a seguir siendo la misma que siempre ha sido en este país ¿verdad? La violencia, sacar a los militares, utilizar la fuerza bruta eh permitirle al capital extranjero establecerse para poder saquear como como tal digamos eh eh estos estos grupos ¿verdad? Entonces digamos eh yo por ahí voy digamos como como amarrando estas cuestiones ¿verdad? tenemos por el lado eh esta gran memoria milenaria porque incluso ellos lo venden así como tres mil años de 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 historia milenaria pero eh vemos que la historia actual eh difiere mucho de esto ¿verdad? Eh la siguiente creo que es eh únicamente la bibliografía y quiero terminar con con un pequeño eh mural que es la siguiente que eh pertenece al al artista Sotugila Andrés Navichot que me parece bastante interesante traerlo también a a este tiempo ¿verdad? Eh el arte siempre ha sido digamos un mecanismo que visibiliza las luchas las diferentes luchas Guatemala es un país eh muy pequeño eh si ustedes lo conocieran pues no no se llevaría mucho para poderlo atravesar es muy pequeño la geografía de al centro es la que a veces es la que complica digamos la movilización pero vamos a ver digamos que en la memoria de los diferentes pueblos que habitan eh esta región perviven aún perviven aún ciertas ideas ¿verdad? Este eh mural que es un mural bastante grande lo que nos cuenta son pequeños pasajes del popol bug traídos digamos a la tradición oral sotugil contemporánea ¿verdad? Entonces vemos digamos que eh la memoria y el el recebo histórico aún se sigue conservando pero que el estado lo que busca al final de cuentas es folclorizar y eh mercantilizar estos estos saberes y estos sentidos ¿verdad? Pues muchísimas gracias Leonardo eh creo que ha sido muy interesante que nos pongas como este escenario ahora en el caso de Guatemala hay mucho que rescatar desde la gestión ¿no? de todos los trabajos y las intervenciones que hacemos desde nuestra área creo que tenemos mucho que repensar sobre cómo se siguen manifestando estos procesos ¿no? que generan estas tensiones vinculadas a los procesos de interculturalidad que nos ocupan en esta asignatura eh nos han platicado desde la visión del diseño desde los museos desde la arqueología desde la antropología ¿no? desde esta perspectiva por ejemplo de la intervención extranjera y de cómo se va utilizando el patrimonio desde unos ciertos intereses del estado nación pero también como el propio estado nación instrumentaliza ¿no? como en el caso argentino para poder eh generar ciertas tensiones en momentos específicos en qué momento le interesa al estado mostrar ¿no? esta identidad ¿no? pero en qué momento también se juegan estas exclusiones estas discriminaciones o estas formas de de generar ciertas identidades abyectas o no reconocidas ¿no? por ejemplo como en el caso argentino que Paulino nos explicó magníficamente y a la vez también eh también romper un poco la idealización que tenemos de Bolivia ¿no? para muchas personas que estamos fuera del país pensamos que el hecho de la plurinacionalidad o sea ya eh le generó como casi casi como la panacea y y todo eh como ciertas soluciones ¿no? al contexto de las comunidades y lo que nos presenta Luis Daniel pues es otra forma de de entender las tensiones que hay por ejemplo entre regiones y y y las posibilidades de poder colaborar también con estas comunidades ¿no? entonces hay distintas formas en que estamos entendiendo las lógicas de poder y la importancia que tenemos también desde nuestras distintas disciplinas desde la antropología desde el diseño desde la arqueología desde la gestión cultural entonces una de las cosas que nos ha interesado en esta sesión de comunicación intercultural y la razón por las que les invitamos es precisamente para que podamos entender y salir de esta lógica nacionalista que también tenemos acá con la que hemos cargado durante mucho tiempo ¿no? la lógica de la gestión estatal de la gestión de la gestión de la gestión de la alteridad pues tiene unas especificidades en el caso mexicano que muchas veces hemos abrazado y pocas veces hemos cuestionado ¿no? por eso es importante que podamos entender y abrir el abanico el abanico de las distintas formas o usos de los de los patrimonios culturales de los bienes culturales y creo que hay mucho que decir hay mucho que eh pensar desde esto que ustedes nos están compartiendo ¿no? por eso hablábamos eh desde las disputas del patrimonio cultural y de cómo se están manifestando a lo largo de la región hay muchas cosas que podríamos conversar en muchas perspectivas pero bueno voy a a leer algunos comentarios de los compañeros de las compañeras de arte y patrimonio para que ustedes conozcan pues qué es lo que están pensando y qué es lo que están opinando de de su eh de sus ponencias de sus presentaciones por acá Alondra L nos dice muy interesante el coloque que tengan estos temas interesantes y compartir con todos nosotros Ana Irán y dice se trata entonces de un apoyo y un impulso para volver nuevamente a tejer y tener espacios de trabajo esta es una pregunta para Luis Daniel Sí sí eh parte de la intención es es eso ¿no? primero es recuperar porque se identifica de que no que las poblaciones lo están dejando de hacer y eso peligra el hecho de que al dejar de hacerlo no se llegue a transmitir y obviamente no se llegue a conservar entonces eh si si esa es la la intención es que vuelvan a tejer que se vuelvan a reencontrar con este oficio ¿no? eh a quienes les interese ¿no? porque no es que se está obligando a todo sino quienes quienes puedan encontrar interés y una alternativa más también de de supervivencia o sobrevivencia ¿no? Muchas gracias Daniel. Amairani ¿quieres decir algo? Sí eh Lo bueno le hice la pregunta pero también lo relaciono con el con el discurso que se maneja dentro ¿no? O sea la intención que se tiene y al mismo tiempo eh este rescate yo no lo había percibido de esa forma hasta ahorita ¿no? que vi el el video que se me hizo muy muy interesante la verdad de cómo esa de cómo también la las nuevas como generaciones se se están o nos estamos también me incluyo estamos olvidando eso o sea no solo el hecho de tejernos sino muchas cosas que también están aquí en México y que y que ya con el paso del tiempo se han ido transformando porque nos hemos olvidado y porque incluso nos resulta ya a veces a aburrido o ya no presentamos el mismo interés que nuestras generaciones eh pasadas Muchas gracias Amairani bueno por acá Mariana Flores dice felicidades por su labor Bárbara Elena dice además de las artesanas la comunidad en general ¿cómo aceptó el proyecto del rescate de esta tradición? ¿Fueron personas de otros oficios los que se interesaron en el aprendizaje del tejido? Esto también es para Luis Daniel Ya eh en primera instancia lo de Santo Corazón este que donde vieron el corto documental eh si la historia parte de la señora reina una tejedora activa y habían tres tejedoras inactivas de ahí ya no se había transmitido el conocimiento de estas tres tejedoras la menor de ellas tiene 46 años eh actualmente esto yo les hablo que el proyecto empezó en en septiembre del año pasado cuando ya más o menos acá en Bolivia podíamos salir de la eh a las calles por lo de la pandemia y bueno empezó a trabajar la señora reina actualmente trabaja la señora reina su hija que le transmitió el conocimiento y y la señora Flor Delicia trabajan directamente con la marca para hacer los productos que nosotros desarrollamos pero las otras dos artesanas se activaron para productos este proyectos independientes de hecho un cliente que vino y me compró una camisa cuando le conté la cadena de valor detrás de ese producto y de donde venían los tejidos me dice ah pucha a mí me interesaría hacer que este como individuales y cosas así y por ejemplo él ya trabaja con dos artesanas y que detona lo de Santa Ana ahora qué es lo que qué es lo que pasó con específicamente con Santo Corazón la población se vio visibilizada porque eh primero nadie sabía que dónde quedaba Santo Corazón ni qué era Santo Corazón y mucho más fue la fuerza que tuvo al saber que pertenecía al conjunto misional de chiquitos de las misiones jesuíticas y que fue la última en ser fundada entonces para los mismos pobladores ya el haberlo puesto y visibilizado en contexto fue bastante interesante y aparte artesanos de otros artesanos empezaron a trabajar ya colaborativamente con las otras artesanas en el caso de Santa Ana en el caso de Santa Ana de las 13 personas que al final terminaron hicieron 16 personas más que empezaron a transmitírseles el conocimiento en los talleres de formación de este proyecto que todavía se sigue desarrollando sí habían artesanos de o sea que con otras con otras experiencias no porque de hecho el talabartero y el carpintero vinieron a aprender a tejer que eran los dos únicos hombres dentro del taller y habían este las señoras que solo costuraban que vinieron también a aprender a tejer entonces sí habían desde otras experiencias no o sea estas 13 16 personas nuevas no tenían nada que ver con el tejido lo conocían porque una familia o algo por el estilo no tenían nada que no había no sabían nada aprendieron y las otros ocho las otras ocho se rescataron muchas gracias por tu respuesta Luis Daniel y bueno Karen acá le pregunta a Paulina ¿qué problemáticas se han presentado en cuestiones interculturales en las comunidades indígenas de Argentina? es una pregunta muy grande pero vamos vamos a ver que la idea de lo intercultural no es es muy llamativo cada cada tradición digamos la idea interculturalidad viene de la antropología y de la antropología que ha ido creando con el tiempo un discurso que de golpe se instaló como un nuevo instrumento de gobierno hay en algunas interpretaciones cuando caen las utopías de las luchas por transformar un mundo posible cuando cae el muro de Berlín cuando políticamente lo que era importante era transformar nuestras propias condiciones se pasa a una idea de gestión o de gubernamentalidad cultural que de alguna manera pacifica ese deseo de transformación y la transforma en una especie de pequeñas disputas por los recursos disponibles en lugar de estar transformando el mundo empezamos a pelearnos por quien puede tener acceso a ciertas ganancias en un mundo ya completamente capitalista donde no hay otro tipo de proyecto político ningún otro tipo de deseo de transformación entonces nos reconocemos con algunas personas o el estado nos propone que nos reconozcamos para ser su interlocutor y de ahí pedir algunos recursos la idea de cultura fue un instrumento maravilloso para hacer eso en México estos pueblos se piensan como culturas la cultura purépecho la cultura en Argentina en cambio la noción de cultura está muy cuestionada desde los desarrollos teóricos antropológicos y se prefiere usar otro nombre que es el de grupo étnico que suma la dimensión cultural la dimensión del reconocimiento la de la lengua son varios criterios entonces de lo que se habla es de relaciones no interculturales sino interétnicas ahora bien cuando se me pregunta por las relaciones o las problemáticas vi también en el chat que se repitió varias veces los problemas interculturales son los problemas entre pueblos indígenas o sea entre culturas porque algunos grupos nahuatlantes se pueden pelear con otros grupos otomíes digamos las relaciones entre los pueblos en sí o por relaciones interétnicas o las relaciones o problemáticas interculturales también nos estamos refiriendo a la relación de comunicación y o conflictividad entre esos pueblos y el Estado Nacional lo nacional es una cultura ¿quién se muestra y quién se borra? ¿quién tiene la hegemonía? entonces teniendo en cuenta todas estas salvedades respecto a los problemas interculturales podríamos decir que no son problemas interculturales son más bien problemas políticos con el hallazgo de los niños del Yuyayaco se organizaron desde instituciones del Estado pero también desde las universidades católicas y de nuevo lo religioso y esto me remite también un poco a las misiones que traía Luis Daniel se organizaron encuentros para discutir la lengua quechua y la idea era bueno ¿quién estaba en condiciones de representar los intereses de estos pueblos que estaban en proceso de reconocerse como quechua? y a su vez empezaron como empezaron a haber recursos empezaron a haber disputas dentro de las personas de los pueblos por ver quién era el más quechua de los quechuas entonces a partir de ahí empezaron a haber recreaciones de rituales recreaciones de declaraciones de fidelidad a las identidades ancestrales y todo eso fue generando problemas gigantescos algunos grupos identificados como como collas de la zona empezaron a pedir que los niños de Yurayaco fueran devueltos a la cima del volcán porque su extracción había alterado el equilibrio ecosistémico la falta de lluvias el exceso de lluvias entonces que ese ese arranque de esos niños que por alguna razón habían sido puestos ahí genera problemas y por eso tenían que ser llevados al cerro otros grupos empezaron a decir no lo que queremos es que el museo donde van a ser exhibidos esté en nuestro pueblo no en la capital de la provincia al menos denos el beneficio de las entradas del dinero de las entradas que el estado provincial va a ser exhibiendo a nuestros ancestros otros dijeron no aprovechemos que esto visibiliza nuestra zona y creemos un ecoturismo donde podamos llevar a los gringos a ver el pie del volcán y así podamos generar nuestros propios recursos con esto distintas soluciones distintas discusiones aún dentro de estos pueblos en proceso de reconocimiento ¿cómo solemos verlos desde afuera y cómo se los proyecta en los discursos internacionales de promoción cultural como los pueblos de gran una profunda sensibilidad ecologista en contacto con la ancestralidad fuera del tiempo fuera de la historia y a veces hay una especie de construcción identitaria estratégica con esos discursos para pelear por recursos dentro del estado lo que vemos es política y cuando pensamos en términos de problemas interculturales por lo general estamos pensando en términos de disputas políticas pero la idea de interculturalidad sirve para rasurarle lo político y lo político combativo que suele tener a veces todo esto no sé si responde la pregunta esto en cuanto al caso específico hablar de problemas interculturales a lo largo de la historia argentina y todas sus regiones es como imposible de contestar muchas gracias Pau sé si quería decir algo Sí sobre todo porque no sé en qué momento me voy a salir porque tengo unas asesorías pero bueno así como me parece como re bueno que justo estemos de tantos territorios aquí porque queda como claro por más que los temas parezcan como muy puntuales o muy diversos por ejemplo la cuestión de la colonialidad queda clarísimo no hay ni que nombrarla está presente en todos estos relatos el tema de los borramientos identitarios y cómo se han ido constituyendo por este colonialismo interno de los estados nacionales por más que han sido como nombrados más explícitamente a lo mejor por Paulina pero en los otros dos trabajos también ahí está entonces la disputa esta finalmente es una disputa que termina siendo contra las políticas esto es importante me parece para los chicos que se están formando y pensando para qué nos puede servir estudiar todo esto porque lo que estamos viendo aquí así en palabras freirianas sería no solamente una denuncia sino también un anuncio es como ir detectando las partes de las heridas que tenemos en nuestros territorios para ir proponiendo en nuestro trabajo intervenciones que nos ayuden a ir hacia adelante o creando los mundos que nosotros queremos pero bueno estamos recién iniciándonos en este estudio de la interculturalidad entonces yo solo quería como eso apoyar lo que está diciendo Paulina que no por favor no nos vayamos con la idea con la finta de que la interculturalidad es un concepto subsanador o sea es como decir democracia son esos conceptos que en realidad hay que distinguir entre significante y significado y bueno interculturalidad también es un concepto en disputa de hecho de todas las experiencias que estamos viendo aquí en cada uno de esos estados nacionales también opera de manera diferente justo en Bolivia es un concepto que el estado se lo ha apropiado se lo ha tomado no sé si es apropiado porque en general es un concepto que se ha construido arriba en casi todos los territorios nuestros solamente que en Bolivia en Ecuador hay algunas experiencias de que sean como cooptados si se quiere de abajo hacia arriba pero bueno en México y en Argentina claramente son políticas estatales cada vez que se habla de interculturalidad en mis dos países aquí y allá estamos hablando por ejemplo hay un artículo que Bruno Baronet escribe sobre la experiencia zapatista que es una experiencia autónoma intenta el margen del estado y el artículo justo se llama de eso que los zapatistas no nombran como interculturalidad o sea lo hacen en la práctica o lo intentan hacer porque la interculturalidad es un desafío no es una experiencia real y posible es una búsqueda a conciencia y asumiendo estas políticas que nos han vuelto en guerra unos con otros entonces bueno quería comentar eso y también la cuestión de lo dinámico o sea cómo estas representaciones que en algún momento pueden ser esto es una cosa que lo dejo aquí pero como nosotros a veces trabajamos estoy pensando en los textiles en el museo en esto que dice Paulina con un dándole un sentido a nuestro trabajo y luego lo que sucede es que las políticas o el Estado por el poder que se tiene producen nuevas reinterpretaciones del mismo trabajo nuestro eso ha sido algo que también sucede entonces por el propio dinamismo que todo de todos estos procesos entonces es un trabajo permanente de resignificación de lo que dijimos y cómo el Estado lo que le conviene lo toma y entonces dice ahora me conviene la identidad Coya acá en México estuvo ahora hasta hace un mes la disputa porque la mujer indígena y en Argentina la disputa si volteamos la estatua de Cristóbal Colón y también ponemos al indígena los gobiernos progresistas que a veces son los menos interculturales porque producen esas confusiones de que parece que somos amigos de todos cuando en realidad no entonces Carla creo que preguntó es muy difícil contestar esa pregunta porque estos temas se tratan contextualmente puntualmente en un caso en el otro pero así a nivel supremamente general en Argentina hay un discurso como en México como de si somos todos iguales acá en México de cartelitos que tú entras a los lugares y te dicen aquí en este negocio no se discrimina por raza sexo género o sea está lo políticamente correcto con todos los reflectores pero la realidad de las comunidades indígenas la única manera de verse de interculturalidad en un espacio es ver si ha cambiado la realidad de ese grupo alterizado entonces hasta ahora no ha sucedido ninguno de los países yo creo y entonces si tú entras en contacto con los huichis con las comunidades que están peleando te vas a dar cuenta de que está muy complicado tanto en Argentina como en México este asunto se debate en torno al ámbito de lo educativo por contestar así algo más concreto entonces bueno eso quería comentar que como gestores y promotores nos vamos a estar topando con este tipo de cuestiones más puntuales que a lo mejor hoy nos parecen más lejanas pero por ahí la propuesta a Mayrani no pongas esas caritas es que nos vayamos formando para imaginarnos qué podemos aportar nosotros a estos procesos ya muchas gracias y bueno voy a leer solamente algunos comentarios que también tenemos en redes recuerden que estamos transmitiendo en vivo desde Facebook por acá una compañera también Coral Chamuari dice increíble lo bien que conservada está estaban hablando de las momias y súper interesante la charla no de Paulín eso era Armando el maestro Armando un artesano un querido amigo dice saludos querido May excelente tema y por acá Alex Zamora nos escribía qué enriquecedoras ponencias las experiencias las falta de comunicación entre los sectores culturales de la sociedad del estado el pueblo mestizo los pueblos originarios las relaciones entre los diferentes grupos y bueno vamos a seguir con las muchos comentarios hay mucho que decir todavía dice por acá Adrián es interesante como los niños de Yuyayaco toman una gran fuerza de identificación nacional pareciera muy lejano o un tema escondido pero como este realiza un detonante ante la reconstrucción de una nueva historia para conocer esa verdad que desconoces y que a veces ignoramos y hacemos a un lado ¿quieres decir algo Paulina al respecto? solo la idea de verdad ¿no? y cómo y cómo qué es lo que se revela y qué es lo que no se sabía y ahora sí se sabe qué hubiera pasado si eso no hubiera sucedido hay algo que es del orden de lo azaroso y algo que no sé si esto sucedió lo de los niños de Yuyayaco muy pronto la conflictividad la aparición en los medios nacionales y muy pronto se olvidó hoy 20 años después de todo esto los niños de Yuyayaco son solo el atractivo turístico uno de los atractivos turísticos de Salta y en realidad hay muy pocas personas y en discusiones muy muy limitadas la indignación por la exhibición de esos cuerpos la invocación a la sensibilidad acerca de lo que de lo que exponer cuerpos de personas fallecidas significa y y la violencia que sobre quienes se sienten relacionados de una u otra forma con esos niños digo de una u otra forma en términos amplios a propósito porque la ciencia y el Estado exigen un ADN para para devolver esos cuerpos para que sean reenterrados ¿no? entonces si yo puedo probar el parentesco biológico con esos cuerpos podemos empezar a discutir pero nos podemos sentir relacionados de múltiples formas con esos niños del pasado de formas que tal vez no existirían si esos niños no hubieran sido excavados y mostrados entonces ahí está la paradoja una paradoja irresoluble ¿no? pero la idea de la verdad sobre el pasado me interesa porque es una cuestión que es epistemológica una narración arqueológica construida en base de pequeñas pruebas de la materialidad excavada ¿es la verdad sobre el pasado? ¿y en qué medida esa verdad va transformándose o no a medida que vamos encontrando cosas nuevas? Leonardo recién nos contaba cómo antes del desciframiento de la escritura maya se pensaba ciertas cosas que en ese momento eran una verdad establecida por la ciencia y otra vez que se descifró la verdad cambió ahora es otra o la verdad sobre en la época maya sobre el gobierno y el poder era una hasta que cayó la ciudad vinieron otros gobernantes y tiraron abajo los símbolos los rompieron rompieron las estelas y las esculturas ¿no? como la verdad siempre está ligada a una posición de autoridad que generalmente es la del Estado que establece cuál es la narración autorizada entonces por eso no es que la verdad que revelaron los niños yayacos sobre la verdadera argentinidad y el rostro colla de la Argentina está establecida de una vez y para siempre en un determinado contexto sí se pudo decir que el rostro argentino también era un rostro indio un rostro colla y fue un momento muy particular de lo que se llamó gobiernos progresistas en Sudamérica y de alianzas entre Estados sudamericanos para conformar bloques de poder que pudieran decir algo contra el norte global toda esa complejidad está metida en un solo caso hoy 20 años después yo no sé si sería tan sencillo pararse frente a la televisión y decir Argentina tiene un rostro colla no por nada nuestro presidente actual supuestamente progresista dijo que los argentinos bajamos de los barcos múltiples cuestiones para seguir muchas gracias paulino bueno voy a leer dos preguntas aquí una que es para los tres para los tres pues mariana dice es un tema que muestra el poder del estado sobre todo el colocar prioridades y al no visibilizar la opinión de las comunidades es muy interesante la clase de hoy felicidades a los expositores bueno bárbara elena aquí lanza una pregunta interesante dice hola a mí me gustaría saber cuál es la postura de las comunidades indígenas en sus respectivos países con respecto al estado conforme al estado hemos estado viendo en esta clase como en méxico algunas comunidades quisieran perseguir la autonomía completa otras una autonomía parcial y otras una verdadera relación integradora con el estado mexicano no entonces bueno yo yo digo que empecemos ahora con leonardo luis y paulino está bien les parece la entonces híjole bueno el caso guatemalteco va a estar muy interesante bueno la verdad que es una una pregunta bastante compleja también pero bueno regresando digamos al ejemplo que puse yo de este sitio arqueológico quiero comentarles que en los años 90 hay una ley de sitios sagrados para Guatemala digamos a partir del 96 que serían los acuerdos de paz la firma de los acuerdos de paz se establece digamos tenemos una serie de de derechos de de acuerdos gubernamentales que trataban de visibilizar a los diferentes grupos o diferentes pueblos digamos que conforman el estado nación guatemalteco esta ley lo que lo que dice es que todos los sitios sagrados forman parte a partir de ahora se convierten en sitios sagrados que quiere decir esto el sitio sagrado digamos dentro de la cosmovisión maya es un lugar energético digamos que tiene historia que tiene nahual tiene abuelos tiene digamos todo una cosmovisión intrínseca del espacio ¿verdad? esto digamos se vuelve también un detonante ¿verdad? porque a partir de esto digamos se establecen nuevos altares en estos sitios arqueológicos se dinamiza digamos un proceso que hasta ese momento había estado vinculado únicamente para los sectores académicos ¿verdad? los sitios arqueológicos únicamente eran lugares de excavación la arqueología guatemalteca difiere mucho de la arqueología mexicana en el sentido de que la arqueología guatemalteca es más conservacionista nosotros no somos a la cuestión de restaurar las grandes plazas o los sitios ¿verdad? sino más bien es una cuestión de investigación o digamos de cerrado a estos grupos ¿verdad? a partir de esta ley ¿qué ocurre? todos los sitios arqueológicos tienen que abrir sus puertas a los diferentes grupos culturales guatemaltecos no importando digamos qué grupo sea si es el grupo que se adscribe a la región o si es digamos otro grupo que es fuera de la región pero que visite el sitio sagrado ¿verdad? para poner un caso digamos que tanto Mike conoce como como Paulina pongo el caso del sitio arqueológico de Caminal Juyú que es digamos un sitio arqueológico que se encuentra en el centro de Guatemala y que lo que hace Caminal Juyú ¿verdad? es que pues digamos a la par de un montículo tenemos una ceiba gigantesca y a la par de esta ceiba tenemos diferentes altares que cada uno de estos altares está relacionado a la cosmovisión del Chorquíj del calendario sagrado que va a cumplir digamos funciones específicas de dentro digamos de los diferentes grupos entonces vamos a ver digamos que el Estado da digamos como la premisa de la ley ¿verdad? pero al final de cuentas van a ser los pueblos los que van a utilizar esta ley y la van a llevar digamos a lo interior a lo propio ¿verdad? vamos a ver digamos que van a existir diferentes rituales digamos lo que nosotros estamos acostumbrados acá es ver pues una una quema de un altar ceremonial que está construido a partir de ciertas lógicas que digamos cumple ciertos propósitos ¿verdad? hay que mencionar digamos que no solo es quemar por quemar sino que más bien es alimentar la tierra tener una comunicación con los abuelos con las energías del día que lo que va a hacer esto es que le va a dar una nueva visión a los sitios ¿verdad? entonces digamos a mí me parece bien interesante digamos que por un lado tenemos esto pero digamos también vamos a ver que hay otros sitios arqueológicos que se quiere instaurar esto pero que al final de cuentas no va a tener ni pies ni cabezas ¿verdad? por ejemplo para no ir tan lejos en el sitio arqueológico de Piedras Negras que se encuentra tan retirado que para llegar hay que ir en barco de digamos subir por el afluente de Luzumacita ¿verdad? porque la carretera nos deja abajo y tenemos que subir el afluente el sitio no va a tener el valor simbólico que van a tener otros lugares ¿verdad? como va a ser Ishimche como puede ser Caminal Huyú o Marcaj que fueron digamos las capitales de estos reinos del posclásico como tal ¿verdad? entonces vamos a ver digamos que aquí entramos en una contradicción hay un texto bastante interesante de Matilde Yves que es a quien le pertenece el pasado ¿verdad? entonces digamos si le empezamos a cuestionar desde el estado ¿verdad? o sea decir el estado bueno ahora todos los sitios arqueológicos son sitios sagrados tienen el mismo valor entonces digamos estas lógicas empiezan digamos también a ser cuestionadas desde los desde los mismos grupos ¿verdad? entonces vamos a ver que estos grupos les van a dar el valor a ciertos lugares a partir de sus historias a partir digamos también de de los ajkij que son digamos estos contadores del tiempo que van a llevar a cabo digamos las ceremonias y vamos a ver que va a existir digamos un resurgimiento de todos estos sitios arqueológicos o sitios sagrados pero que va a estar muy desligado de la arqueología que nosotros conocemos acá en el país ¿verdad? nuestra arqueología digamos siempre ha sido una arqueología que voltea a ver digamos a los grandes monumentos así como como Paulina decía ¿verdad? ¿cuál es la comunidad que es más inca? ¿verdad? aquí sucede lo mismo el sitio arqueológico de determinado proyecto arqueológico es más antiguo ¿verdad? se puede digamos ¿cuál es la estructura más grande? ¿verdad? y vamos a ver que a las comunidades realmente no les va a interesar eso ¿verdad? porque para las comunidades digamos la lógica va detrás digamos de estas reflexiones históricas ¿verdad? cada vez que se realiza digamos una ceremonia como tal se está recreando el universo se recrea el primer día digamos de que el universo fue creado entonces vamos a ver digamos que no no quiere decir que esta comunidad se encuentra lejana del sitio sino que los valores o digamos las categorías que utiliza para representarlas no van a ser las mismas que la academia ni que el estado quiere digamos representar ¿verdad? entonces digamos en ese sentido solo es para poner un caso después de ahí digamos en cuestiones legales vamos a ver que también la multiculturalidad la interculturalidad la pluriculturalidad van a existir digamos en todo el basamento legal de la conformación de este país nuestra constitución es una constitución si la vemos así bastante reciente es de 1985 recién en 1985 Guatemala tiene su primer gobierno democrático pero vamos a ver que los militares siempre van a seguir atrás de estos gobiernos y que a partir de 1985 en adelante es que empiezan digamos como estos movimientos para intentar crear una identidad a partir digamos de nuestro pasado maya ¿verdad? que vamos a ver que al final no va a aglutinar a todos los sectores de la población porque al final pues cada sector de la población se identifica de diferente forma con estos lugares como está tratando Sí es bien interesante lo que comenta Leonardo porque en México estamos muy acostumbrados acostumbradas a mirar los sitios arqueológicos como espacios turísticos o de investigación y eso a veces ¿no? generalmente estos procesos de investigación se cierran ¿no? se ponen como una especie de bardas o especie de maderas para cubrir todo el proceso arqueológico ¿no? por parte de los propios investigadores investigadoras pero en el caso que está platicando Leonardo es bien interesante yo la primera vez que fui ahí pues me encuentro con un montón de ofrendas y con estos usos de estos espacios arqueológicos y de estos bienes que no tienen nada que ver con el caso mexicano ¿no? aquí vemos a las comunidades haciendo sus ceremonias haciendo sus rituales y estos lugares muchos de estos montículos muchos de estos espacios arqueológicos pues siguen cubiertos no fueron restaurados ni fueron revisados y así es como se han mantenido entonces la lógica que se tiene allá con respecto por ejemplo al uso de los bienes patrimoniales es muy distinta ¿no? es bien importante tener en cuenta esta diferencia ¿no? entre la manera en que se piensa el patrimonio cultural cuáles son los usos del pasado cómo se generan estos procesos de apropiación pero también en estas tensiones ¿no? por ejemplo esto que nos contaba Leonardo con respecto al trono a los dinteles y esta forma en que se sigue manteniendo pues sí una forma de imperialismo cultural ¿no? por parte incluso de estos museos que se siguen apropiando de estas piezas y que de alguna manera ahí los altercados pues vienen también con ciertas instancias del propio estado ¿no? como por ejemplo estas personas que son investigadoras o que se están dedicando a la investigación ¿no? y bueno también otro de los problemas que platicaba con Leonardo hace un tiempo era el tema de los conservadores ¿no? la falta de personas profesionistas que se encuentran allá y que pues no tienen la posibilidad para atender entonces hay ciertas diferencias ¿no? en ese sentido pues que en el caso mexicano pues lo vamos a entender desde una visión turistificadora patrimonializadora y que también nos tragamos el cuento de los procesos de patrimonialización por eso es tan importante pues poner en contexto estas tensiones y que no necesariamente y esto lo se lo conté a varios de los grupos que a los dos grupos que tengo el cuestionar también esta patrimonialización de qué afecta cómo afecta cuáles son los las las ventajas y desventajas de poder adquirir un título ya sea ante la UNESCO como patrimonio nacional o como patrimonio estatal ¿qué implicaciones tiene también en el caso mexicano? y pues bueno es importante conocer pues las distintas perspectivas pero bueno voy a dejar hablar ahora a Luis Daniel Agreda para que nos cuente un poco de cómo es la situación allá en Bolivia como todo creo los países latinoamericanos es bien complicado porque claro cada país es plurimulti y todo entonces acá Bolivia se ha vuelto más visible evidentemente por el primer presidente indígena que tuvimos que era Evo Morales Aima y vino con mucha fuerza el hecho del discurso indigenista lo indígena lo propio y todo lo demás en su momento refundaron la República de Bolivia hoy desde el 2009 se vuelve Estado Plurinacional de Bolivia las 36 naciones indígenas y el pueblo afrodescendiente así de largo es el nombre ahora entonces cuando se hicieron las mesas de trabajo de la constituyente y esto lo sé bajo mi experiencia como diseño de autor ¿por qué? porque durante varios años estuve trabajando en distintas culturas o por lo menos buscaba los detonantes creativos en distintas culturas de mi país entonces desde tierras altas hasta tierras bajas y los llanos entonces cuando trabajé con el pueblo afrodescendiente que tiene que está en tierras altas se trabajó una colección y ellas contándome su experiencia porque bueno mi experiencia fue a través de me subí a un bus de mujeres afrodescendientes activistas que llevaban distintos profesionales a las comunidades más pequeñas afrodescendientes en la zona de los yungas y de esta manera mi experiencia con ellas fue como conocer lo afrodescendiente lo afro boliviano para emplazar una colección y entre las cosas que me contaron fue que cuando estaba en las mesas de la constituyente ya estaba socializado el nombre de la nueva república de Bolivia o sea del estado plurinacional de Bolivia y las 36 37 naciones indígenas originarias pero los afrodescendientes se encontraban en un limbo porque no son originarios entonces su forma de conquistar de ellos que no los estaban tomando en cuenta fue a través del baile ellos llegaban a las mesas de la constituyente bailando porque es muy característico el tipo de baile por esa hibridación o ese mestizaje que llegó a haber del pueblo afrodescendiente con los usos y costumbres originarios de acá especialmente de las tierras altas de Bolivia entonces llegaban y todo el mundo ah que lindo bailaban los chicos y toda la cuestión cuando de repente les ponían la mesa esta es nuestra demanda ustedes nos están ignorando y no sé qué y no sé cuánto y así fue que lo consiguieron a eso entre las cosas que socializó las mesas de la constituyente de la nueva constitución estaban los símbolos patrios y dentro de los símbolos patrios aparece la huipala que ahora está por ejemplo en trendy topic acá en Bolivia porque hay un problema de regiones y de lados con la huipala pero entre los símbolos adicionan a la huipala como el símbolo de las naciones originarias indígenas originarias pero esta huipala no representaba los pueblos originarios del oriente boliviano entonces ahí entra la bandera del patujú que es una flor que representa las naciones originarias del occidente y también a duras penas logran meter eso ahora dentro de la experiencia que yo les cuento como he tenido la oportunidad de viajar y a distintas culturas este gobierno este gobierno que sigue aún con un bajo otro presidente pero bajo esa misma línea política y esa visión si evidentemente visibiliza y trabaja por los pueblos originarios pero los que son de los de occidente o loco ya entonces no reconoce y lo notas de que no reconoce lo indígena originario del oriente porque no están en las mismas condiciones y ojo no es que no es que este tampoco sea pensado en la cultura en el patrimonio y todo es simplemente que vos vas a estas poblaciones de occidente y podés encontrar canchas de césped en un terreno árido sus colegios y sus postas sanitarias en contraposición a las poblaciones como esta de Santo Corazón que les conté que se las tuvieron que armar los mismos pueblos porque no les llega eso a eso en el cuidado del patrimonio se creó tanto esto de lo indígena y lo originario y somos orgullosos de esto que tiene su lado positivo pero en lo negativo había esto de que empezaron a crear supuestamente ritos reivindicativos y a esto vimos que en su momento cuando hacían la asunción de Evo Morales las veces que nuevamente fue elegido presidente lo hacían en los palacios de Tiahuanaco en lugares patrimoniales donde llegaba un montón de gente y pisaban o sea estaba cerrado para el público porque obviamente porque son lugares arqueológicos deberían conservarlos entonces hacían eso de hecho crean una ceremonia para el matrimonio del vicepresidente con su esposa y una ceremonia para dos en teoría blancos que no eran indígenas no eran originarios y les crean toda una historia y se van de nuevo a este templo y toman el templo y hacen una fiesta en el templo y lo pisan y todo entonces si hay el discurso si hay la intención hay de hecho han creado fondos indígenas específicamente para los pueblos para que sean autónomos para que puedan tener sus propias decisiones y todas las cuestiones pero en la práctica eso ya está han sido desfalcos y demás cosas pero el problema es que no hay esa no es integral al menos lo que se ve y lo que se cuestiona porque si se toma el discurso pero llegado el momento de la conservación de la revalorización y toda la cuestión no hay nada que vaya directamente o específicamente a cuidar esto entonces ni qué decir cuando vi lo de la exposición de Leonardo de pueblos tomando la posta o sea tomando sus manos para reclamar de que las empresas mineras están destrozando sus recursos naturales sucede de la misma manera acá los recursos naturales están siendo vendidos para todo el mundo sacando todo el mundo y todas las cuestiones y los pueblos originarios la están pasando lo peor porque son los que están cerca de justo esos ríos esos lagos y todo donde explotan entonces es muy muy complicado es muy muy complicado acá en Bolivia por lo mismo porque somos demasiado diversos muchas gracias Luis Daniel vamos ahora con Paulina yo quería volver a la pregunta sobre cuáles eran las posiciones en la relación con el Estado si había proyectos autonomistas semi-autonomistas me parece que no es una pregunta menor es muy interesante y casualmente el paradigma de lo autonomista es el zapatismo año 1994 ¿no? en Argentina eso no existe siquiera como imaginación para los pueblos tal vez por la historia del Estado habría que trazar las trayectorias del Estado mexicano y como para la gran cantidad de las personas que habitan en el suelo mexicano el Estado es algo externo que administra pero que no se sienten las personas identificadas con el Estado en Argentina por una por una trayectoria particular histórica y sobre todo por el énfasis en la homogenización y la pedagogía ciudadana en la escuela pública hay una identificación con el Estado hay una politización muy fuerte cuando pasó lo de que el presidente dijo que los mexicanos bajaban de las pirámides y los brasileros de la selva y cuando se descubrió por ejemplo muy recientemente que el anterior presidente argentino había vendido había entregado armas ilegalmente para reprimir la protesta social en Bolivia frente al golpe de Estado que le hicieron Evo Morales yo le comentaba a mis personas cercanas que a mí me avergonzaba profundamente desde mi Argentina me avergonzaba que mi presidente hubiera entregado armas me avergüenza que mi presidente diga determinadas cosas frente a otros latinoamericanos y muchas personas nacidas aquí en México me dijeron que yo no tenía por qué avergonzarme porque lo había hecho el presidente no lo había hecho yo esto para contarles la identificación con el Estado Nacional que no es solamente por mi propia posición de clase el peronismo que es un partido político de raíz popular si se quiere ha llegado y ha politizado sectores muy muy populares que se sienten en interlocución directa y parte del Estado Nacional entonces lo mismo sucede con los pueblos indígenas al menos los que tienen posibilidades de ser interlocutores porque hay otros que en las condiciones de privaciones estructurales en la pobreza más absoluta y en redes clientelares absolutas esas no tienen siquiera proyecto político pero los que si tienen proyecto político es muy difícil que puedan imaginarse autonómicamente si la lucha por excelencia es la lucha por el territorio y quienes la encarnan en este momento más dramáticamente son los pueblos mapuches que están siendo ahora mismo reprimidos en el Estado chileno y acusados y difamados con campañas mediáticas en su contra en los medios nacionales argentinos porque el actual gobierno está en contra de la represión pero el conflicto es por la tierra y el antagonismo es justamente con esto mismo que decían tanto Luis Daniel como Leonardo con empresas extractivistas y sobre todo extractivismos vinculados a la riqueza mineral petrolífera en el caso del norte de Argentina para en la zona del litio más más grande ¿no? está entre Bolivia Chile y Argentina así que bueno ese es el conflicto la tierra se terminó el tiempo de la apertura cultural donde todo el mundo todos los pueblos podían tener su voz y disputar para de nuevo ceder paso a la fuerza de las armas y el control de los recursos me parece que estamos viendo el final de la era multicultural para de nuevo al poder crudo de la violencia extractivista muchísimas gracias Paulina voy a leer los últimos dos comentarios ya llevamos dos horas y media ha sido bastante tiempo entonces voy a leer estos comentarios y vamos a pasar a que nos hagan las conclusiones paulina leonardo luis luis daniel y bueno vamos a hacer unos últimos observaciones al respecto bueno dice almarel y reza también en méxico en diferentes estados continúa la gente trabajando sus reinas para vivir de ellas y su familia y eso mantiene nuestra historia prehispánica artesanal cultural anahí dice también pienso que los problemas interculturales son causados por nociones separatistas que de alguna manera el estado ha impuesto pues en el caso de las culturas o grupos étnicos incentiva un sentido de orgullo de tipo ególatra donde no se permite la visión de las otras culturas donde desde el respeto y la aceptación y bueno yo nada más quisiera abonar un poco acerca de lo que estaba comentando paulina me parece sumamente importante que haya traído este tema sobre el extractivismo porque es una de las cosas que hemos estado discutiendo en estas clases sobre cómo desde la gestión cultural podemos abonar a estos procesos pero también podemos cuestionarlos una de las cosas que más nos preocupan a profesores profesoras que estamos en la carrera es cómo la gestión cultural que estamos ejerciendo puede reproducir estos colonialismos estamos abonando a estos procesos de patrimonialización bajo qué términos en apoyo a quienes estamos cuando hacemos trabajo comunitario de alguna u otra manera lo que estamos haciendo en algunas ocasiones no es poner a disposición estos bienes culturales o estos patrimonios a disposición de los intereses del estado o del mercado y es una de las cosas que necesitamos reflexionar y cuestionar desde la gestión cultural de cómo estamos haciendo estos procesos en colaboración con las comunidades pero que puede ser en detrimento para su propia autonomía una de las cosas que hemos platicado también en estas sesiones es qué podemos hacer desde la gestión cultural para poder también replantear esto que hemos entendido por gestionar que tiene un pues sí tiene una un origen bastante complejo porque generalmente gestionar lo vinculamos con la administración o con administrar y si recordamos un poquito acerca de cómo surge esta idea de la gestión cultural pues sí tiene que ver con una vinculación con esta cuestión de la burocracia cultural de estas personas que administran los bienes que administran los patrimonios que administran estas posesiones de estas comunidades y una de las cosas a las que estamos expuestos expuestas en estos procesos es en seguir reproduciendo pues sí prácticas paternalistas prácticas tutelares prácticas donde estemos ninguneando a estas comunidades estas colectividades si no tenemos cuidado de estos procesos en los que estamos ejerciendo un proyecto cultural y por eso era tan importante pues que entendiéramos en distintos escenarios lo que ha estado sucediendo y bueno entendamos desde el diseño desde la antropología desde la arqueología desde los museos desde cómo se instrumentalizan estos bienes culturales pero también cómo se instrumentalizan estas alteridades o estas identidades y cómo el estado también en distintos aspectos en distintos momentos ha puesto a estas comunidades como parte de estos productos mercantilizables desde una lógica del estado-nación ¿no? entonces ahí tenemos los procesos de turistificación tenemos estos procesos de patrimonialización ¿no? en el caso de los grupos de centro histórico pues vimos algunos temas respecto a esto ¿no? lo que ha pasado con la Pirecuac lo que ha pasado con las voladoras de Papantla lo que ha pasado también con los parachicos y cómo estas comunidades empiezan a disputar el por qué se patrimonializó algo que nunca les fue consultado entonces una de las cosas importantes para poder seguir pensando estos procesos comunicativos y estas relaciones de poder que muchas veces ejercemos sin darnos cuenta es precisamente la problemática que tenemos como de alguna manera al centro en muchas de estas discusiones que estamos dando en relación a la comunicación intercultural pero bueno esta es una cierta perspectiva que se tuvo en algunas sesiones a mí me gustaría cederle la palabra a Ceci para que Ceci también nos cuente pues alguna reflexión que ella tenga respecto a estas ponencias a estas intervenciones que tuvo Paulina Leonardo Luis Daniel y finalmente bueno le daremos nuevamente la palabra a Paulina Leonardo y a Luis Daniel pues para que nos cuenten ellos qué piensan para darnos o tratar de compartirnos alguna conclusión si pasó mucho tiempo así que yo no voy a extenderme más o menos comenté hace un ratito lo que sí quiero enfatizar porque lo que sí siento que el discurso de hoy comparado con el hace una década por ejemplo es cada vez más confuso con respecto por ejemplo estos motes de la diversidad cultural de la interculturalidad yo a veces he estado no sé evaluando proyectos en la Secretaría de Cultura y nos dan como ejes bueno evaluen los proyectos que tengan o les piden a la gente que crea proyectos culturales que específicamente tengan enfoques de género o de diversidad cultural así explícito pero no hay formación con respecto a eso entonces viene un grupo de teatro y dice nosotros tenemos un enfoque de género porque somos tres hombres y tres mujeres o somos la diversidad porque vamos a trabajar en Tláhuac o sea entonces me parece que es importante que vayamos viendo desde el inicio de los estudios todas estas cuestiones desde un lugar mucho más profundo desde el hacer desde esta la palabra disputa me encanta porque la interculturalidad es una disputa o sea es un es es un no sé qué concepto usar pero es es una lucha o sea es estar en crítica y primero necesita el reconocimiento si yo no puedo reconocer estas disputas mucho menos voy a poder intervenir o hacer propuestas de intervención crítica entonces yo solamente podría decir eso y sí abono también la idea de que cuando hoy hablamos de colonialismo el neocolonialismo efectivamente se refiere al extractivismo en arte y patrimonio cultural sobre es una carrera nueva porque responde a estas determinantes de la UNESCO o sea en donde todo es hermoso discursivamente y todo es políticamente correcto y yo creo que eso nos confunde yo creo que es importante este curso por eso y entonces esta cosa de que dividimos el patrimonio en material y inmaterial y todo suena como tan hermoso en realidad es para ver cómo lo podemos vender y eso no se puede pasar por alto desde el inicio de los estudios y esto del extractivismo tiene que ver con esto son los territorios pero también son los cuerpos son nuestros textiles son los que producimos son nuestras propias lenguas son todo lo que lo que producimos como territorios anclados y las personas que están en esos territorios y todos sus saberes si es vendible va a ser visible y si no va a ser soterrado entonces de eso hablamos cuando hablamos de interculturalidad de todos estos conflictos de todas estas disputas y de todos estos estas heridas abiertas de América Latina que no se cierran y que como que son palimpsestos ¿no? o sea se reescriben de manera distinta por ahí más bonita pero no se cierran es lo que podría decir les agradezco un montón Paulina Leonardo muchas gracias bueno tenemos a Mayrani perdón que quiere tomar la palabra adelante Mayrani sí bueno quería mencionar que lo que acaba de mencionar la profesora es algo muy cierto como comentario a veces también de experiencia me he dado cuenta que si al gobierno no le conviene como si no va a haber dinero de por medio dentro de algún proyecto cultural el gobierno no lo acepta y eso lo digo abiertamente porque yo trabajo bueno tengo una investigación metodológica con observación de campo de la cultura del sistema de sonido especialmente bueno lo delimité en Iztapalapa y nosotros queríamos o sea fuimos así a la delegación metimos nuestro oficio todo y nos dijeron que no era cultural que o sea que sí el sistema de sonido era muy fuerte y que no se podía como no había equidad de género dijeron porque pues los que iban como a tocar y la que iba como a sonar eso era yo y entonces me bueno lo quiero comentar porque es algo muy real y que a raíz de eso muchas cosas no pueden llevarse a cabo o sea igual he escuchado muchas veces que de profesores que nos han dicho que tenemos que hacer como algo en nuestra comunidad y es sumamente difícil cuando no tienes un apoyo o sea no sé quién fue el que hizo el trabajo es que no me acuerdo quién fue creo que fue Daniel que lo hizo por cuenta propia o sea que él lo autogestionó y todo autogestionar si es una chamba sumamente pues difícil para mí y a mí me gustaría o bueno me ha gustado acercarme a Secretaría de Cultura a diversas pues sí así es mejor la palabra y no o sea no hay como un rescate o sea también yo creo que esto parte del mismo gobierno eje de gobierno que no hay cosas que intentamos preservar o conservar incluso pero no pues no no hay como como esta parte del apoyo muchas gracias samuerán pues bueno no sé quién quiere empezar paulina leonardo lisa bueno a ver desde lo más al sur hasta el norte no sé con qué criterio no gracias agradecer agradecer esta instancia de conversación y quedarnos pensando respecto a de qué manera esta idea de lo patrimonial es una manera de agregar valor algo que va a ser vendido como mercancía un poco lo que dijo Cecilia y cómo así de qué otras maneras porque es muy difícil como decía recién Amairani quien se quiere autogestionar necesita encuadrarse discursivamente en lo que los organismos de gobierno están proponiendo y lo difícil que es imaginar otras formas que vayan por fuera de estos que nos trazan la cancha que nos marcan el terreno de juego e imponen en qué términos tenemos que pensar esto de la cultura y estos haceres comunitarios agradezco infinitamente y bueno aquí estamos para lo que ocupa gracias muchas gracias Paulina Luis Daniel ya no igual de la misma manera igual agradecido por el espacio esto ha sido realmente un ejercicio de enriquecimiento de plantearse replantearse la gestión no es fácil la gestión no es fácil a mí me tocó autogestionarme como experiencia les cuento así chiquitito me tocó autogestionarme pero es porque toqué los tres niveles del estado por el que pasa el país tenés desde el gubernamental la gobernación y tenés el gobierno nacional y en el gobierno nacional no le interesa nada de lo que tenga que hacer de este lado de la visibilización el departamental que es la gobernación y el justo de alcaldía que es el otro lo quieren politizar y la verdad que para mí fue bien complicado el decir no porque no podía vender algo para que se politice que se había hecho en una búsqueda que en resumen para mí va más desde el encuentro de nuestra humanidad desde ese plano desde esa dimensión de seres humanos de voz a voz cuando te sumergís en este tipo de proyectos entonces si cuesta si es difícil es bueno que hayan este tipo de espacios es bueno que hayan espacios de formación que vayan específicamente por esta línea es muy importante y bueno nuevamente agradecido y me voy muy enriquecido y motivado después de escuchar las ponencias y obviamente el feedback gracias May gracias chicos muchas gracias Luis Daniel y bueno le damos la palabra ahora a Leonardo bueno yo también me uno digamos al sentir tanto de Luis y de Paulina realmente para mí creo que a partir digamos de esta pequeña charla creo que visibiliza ciertas o grandes carencias digamos que institucional y estructuralmente como Estado de Guatemala pues somos un Estado fallido si lo queremos ver así verdad aunque como Estado fallido funciona bastante bien somos un Estado corrupto digamos hasta donde ya no se pueden imaginar acá hay casos contradictorios que pues a la hora de visibilizarlos te pones a pensar y decís cómo puede ser que nosotros como pueblo como nación como guatemaltecos permitamos estas cosas verdad pero así como decía Paulina es una llamarada digamos en el momento cuando es contra controversial digamos estos casos luego se apagan vamos a ver qué ocurre digamos con estos dos objetos tres objetos incluyendo la Estela 26 porque al final de cuentas digamos ya no están en el país o sea quedó claro digamos el posicionamiento del MET de los investigadores del MET sobre el posicionamiento de los investigadores guatemaltecos verdad al final siempre va a existir este tutelaje de decir ustedes no son capaces de realizarlo o vamos a sacar del país vamos a realizar un buen trabajo y luego después de exponerlo se los vamos a devolver a ustedes para que ustedes decidan qué realizar con esto verdad entonces a mí me lleva digamos también a esta reflexión de cuestionarse digamos para quién y para qué el patrimonio verdad para exhibirlo en un museo que pase nuevamente 60, 70 años sin moverlo en condiciones precarias para que las personas lo tengan únicamente un escaparate no genera digamos ninguna vinculación con la cultura viva como tal verdad entonces digamos es un momento bastante oportuno digamos para replantearse estas cuestiones agradezco también la red que se está formando el día de hoy de conocimientos creo que es bastante interesante porque inclusive nosotros no logramos dimensionar qué es lo que los demás compañeros están trabajando afuera verdad a veces nos vemos como luchas particulares que funcionan únicamente y que van contra la corriente en nuestros lugares pero al visibilizar esto podemos ver que el trabajo que se está realizando fuera es muy parecido verdad las vivencias nos llevan casi por los mismos lugares a lo mejor digamos no tenemos las mismas experiencias pero van enriqueciéndose y vamos viendo y encontrando caminos a partir digamos de lo que se comparte acá verdad bueno pues muchísimas gracias Leonardo vamos a cerrar ya la transmisión en vivo que tenemos porque es la que se va a quedar para que vean los compañeros las compañeras tanto personas interesadas como interesados y y bueno le quiero agradecer nuevamente pues a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México a la profesora Cecilia Iglesias que nos apoyó todo el tiempo para poder realizar esta actividad por supuesto a a todas las personas de arte y patrimonio cultural que estuvieron hoy presentes y pues esta fue una sesión abierta ¿no? de la asignatura de comunicación intercultural para el trabajo en la cultura y las artes este conversatorio tuvo como título Nación Alteridad Intercultural Disputas por el Patrimonio tuvimos como invitados invitadas a Paulina Álvarez de Argentina Luis Daniel Ágreda de Bolivia y a Leonardo Palencia de Guatemala les agradecemos muchísimo sus participaciones han sido muy enriquecedoras para para pues sí para los nuevos nuevas gestoras gestores culturales de la UACM de verdad les agradecemos mucho y en su momento pues les entregaremos sus constancias de manera virtual y la verdad es que a pesar de todos los perjuicios que nos ha traído la pandemia esta posibilidad de conectarnos a través de de estas redes pues bueno hubiera sido bastante complejo poder cerrar una clase hace algunos años no entonces pues les quiero agradecer muchísimo a todas las personas a los grupos de San Lorenzo Tezonco a los grupos de Centro Histórico y pues bueno ya quienes nos estén viendo ahí va a quedar la transmisión ya les pasaremos la liga y con esto vamos a cerrar también agradecer a las personas que nos estuvieron siguiendo en la transmisión en vivo que vi por ahí también conectados conectadas a egresados a egresadas de arte y patrimonio de otras generaciones entonces pues fue una clase bastante interesante ¿no? pues muchas gracias a todos y aquí cerramos la sesión ¡Gracias!